Si eres un vendedor de diamantes en la quinta avenida de Nueva York y vendes tus diamantes en 10 dólares cada uno, es normal que tengas una fila detrás de gente que quiere comprar esos diamantes. Y no es por eso que lo vas a fondear, o sea, estás perdiendo cualquier cantidad de plata. Como comenzamos, era un supermercado de marca propia. Todos los productos de un supermercado vendidos solamente en nuestro canal y todos los productos que vendiéramos iban a ser de nuestra propia marca. Una empresa es una estructura humana, hecha de gente antes que nada. Y si quiero que Vendedor Uno vaya y le haga la broma al consumidor de Keto, necesito que Vendedor Uno no sea Vendedor Uno, sino que sea Ángela Urzich, no sé. Hoy, ¿qué es Yema? ¿Después de pandemia? Después de ya varios años de que arrancaron. ¿Y cuál es la visión de Yema al momento? ¿Qué es? ¿Dónde están? ¿Y cuál es la visión ahorita? Súper, claro que sí. Muchas gracias. Yema es, bueno, la visión de Yema es proveer bienestar para todos. Obviamente es una visión amplia que podríamos haber tomado 25 caminos distintos para llegar ahí. Nosotros el camino que tomamos es el que está relacionado al consumo de todos los días. Y la manera en la que lo queremos alcanzar ha cambiado bastante desde que hemos comenzado. Como comenzamos, era un supermercado de marca propia. Es decir, que íbamos a tener todos los productos de un supermercado vendidos solamente en nuestro canal y todos los productos que vendiéramos iban a ser de nuestra propia marca. Ok. O sea, en lugar de decir, bueno, empiezo con una sola cosa y veo dónde venderla y la meto en Amazon, la meto en tiendas, la meto en mi tienda en línea. Te fuiste por todo. Exactamente. Ok. Sin miedo. Va. Para dar un poco más de contexto en el momento en el que comenzamos. Bueno, creo que siempre hemos tenido como referencia un modelo que existe en otros países. O sea, es un modelo que existe en muchos países. En Estados Unidos en particular está Trader Joe's, que es el modelo que amamos, mis dos co-founders y yo, somos fans de Trader Joe's. Y lo tomábamos como referencia. Es particular porque es un modelo que existe desde hace 30 años, que ha evolucionado muchísimo, que de hecho ellos comenzaron vendiendo productos de diferentes marcas, empezaron vendiendo muchísimo alcohol, etcétera. Y ha ido evolucionando a ser lo que hoy es un supermercado de marca propia. Como 90% de su catálogo son productos de marca Trader Joe's. O sea, poca gente lo sabe. Lo que pasa es que hacen un branding muy distinto de un producto a otro. Eso, tío. O sea, no está todo homogéneo. No, para nada. Yo pensaría que todos eran distintos y no sabía que era todo igual. Así es. Y de hecho, no solamente eso, sino que también comunican poco sobre el hecho de que todos sus productos son etiqueta limpia. O sea, al igual que Yema, este concepto de no poner ningún ingrediente que sea nocivo para la salud o el medio ambiente en los productos que hacen. Y comunicar sobre todos los ingredientes que están en la... ¿Ellos no lo promueven tanto? No tanto. O sea, lo hacen, pero no lo empujan. Exacto. ¿Por? ¿Cuál sería la estrategia tras eso? Yo creo que es una... Es algo que hemos querido hacer desde el principio y al final como que siempre nos terminamos cambiando para hacer que la gente se atreva a cambiar hábitos más fácilmente. Y hay muchos ejemplos de empresas que justamente... Igual y ahí te puedo dar muchísimas explicaciones y muchísimos ejemplos de cómo yo creo que el imaginario colectivo que tenemos de todo lo que es mejor para la salud y el medio ambiente es considerado como que aburrido, feo, insípido, no funciona, de losers, no para mí, etc. Y tomamos muchísimo a Trader Joe's como ejemplo, pero también una cadena de restaurantes que es completamente vegana y que nunca te dice que es vegana. Ya. O sea, como que en lugar de usarlo como un anzuelo que algunos harían de, no, nuestros productos son orgánicos, naturales, no te hacen nada. Eso puede causar que mucha gente diga, ah, pues no me interesa. En cambio, oye, nomás está rico, pruébalo y después te enteras que está chido para tu salud también. Exactamente. Ok. Ese es el trick. Ok. Supongo que ese es el trick, pero... Sí, pero no hace mucho sentido. Ajá. O sea, hay cosas que yo no pruebo nomás porque me dijeron que es de cierta... Es plant-based, me parece que no me va a gustar. Así. Ya me ha pasado de estar en la tienda, entra una persona y, pero qué, qué, son puros productos más naturales. Ah, gracias. Y se van y yo. Porque también dice, vas a dar menos y va a ser más caro, ¿no? Sí, sí, sí. Vas a dar menos, vas a dar más caro. Mil razones que hacen que te bloqueas y yo creo que ese es el principal desafío en el que estamos. O sea, si queremos hacer que la gente cambie de hábitos, o sea, se han mí me preguntas, ¿cómo haces para que la gente hoy deje de tomar Coca-Cola? La única manera que la encuentro es cambiar el líquido y que no sepan que le cambiaste el líquido. Ya. Eso es. No se tienen que dar cuenta. No comunicar nada, no decir nueva fórmula, nuevo sabor, nomás poco a poco irle así bajando el nivel de azúcar y de repente ya no tenga nada de azúcar. Exactamente. Y sí, creo que una de las cosas que me pasa mucho con las startups en general y con mi startup es que siempre te dicen que mientras más grande el problema que resuelves, más grande va a ser tu empresa. y yema es la prueba de que no. Y creo que, o sea, de manera general, todas las startups que se están atacando a problemáticas que son de como silenciosas, es decir, por ejemplo, el azúcar, el alcohol, son cosas que no es una quemadura que en ese instante no es evidente, todo va despacito y además lo disfrutas y etc. Y dices no es grave, no es grave. Y aparte de eso, no toca a todo el mundo de la misma manera. Entonces, igual todas las problemáticas de impacto ambiental, de cambio climático, etc. Es una cosa que está demostrada que el impacto más palpable es para poblaciones que no son de muy altos recursos. O sea, no sé, calentamiento global, por ejemplo, la diferencia de temperaturas que hay entre los barrios ricos y los barrios pobres donde hay más, menos árboles, etc. O sea, en una misma ciudad puede ser hasta de 10 grados centígrados y eso, no? O sea, son, son, son estas problemáticas que son problemáticas estadísticas. No es lo mismo que no sé qué. Sí, no es. Ah, pues tengo ganas de, en lugar de hacer ejercicio normal, tener un coach y tener tal, es otro nivel del asunto, pero no es tan así estudiado, medible. Exacto. Y hacer una medición trans, del transcurso del tiempo. Exacto. No tienes un KPI que estás viendo todo el tiempo de cuánto te está impactando el cambio climático. Mientras que sí, justo en una empresa, por ejemplo, o sea, todas las empresas que hacen B2B, una vez que has encontrado qué es lo que le, o sea, cuál es el KPI que está midiendo esta empresa y estas muchas empresas y cómo lo reduces, entonces te atacas a eso y sabes que van a haber equipos de personas que están enfocados en reducir esto. ¿Qué es un KPI? Para quien no entiende, ¿en español? Un indicador clave. Ok, perfecto. Si es una métrica, es un indicador de performance, de desempeño. Desempeño. Un indicador de desempeño clave. Eso. Ok. Pero te estás adelantando, quiero regresarme nada más a que me digas la visión, o sea, aterrizar el estado actual de, te quedaste en la parte donde me decías, queríamos empezar con hacer un súper, que todo fuera marca propia. Sí. Ahorita, ¿en qué van? Eso. Pues, bueno, visión, bienestar para todos. Es a lo que queremos llegar, como queríamos llegar. Entonces, el hecho de, o sea, la idea detrás de un supermercado de marca propia, hay muchas explicaciones económicas, digamos, para hacerlo resumido y yendo a lo más importante, es quitar intermediarios para que al final tu precio de venta pueda ser más bajo y tus márgenes saludables para mantener el negocio. Ok. Entonces, básicamente dices, o sea, en el mundo de hoy en el que existe la tecnología que puedes vender sin, o sea, disminuyendo muchísimo tus costos fijos, etcétera, deberíamos lograr hacer una empresa que vende un producto de extremadamente buena calidad a 100 pesos y que se ahorra el alquiler por estar en los anaqueles de las grandes superficies, o sea, de los de los autoservicios y traspasa ese ahorro al cliente final y mantiene los márgenes que tienen saludable. Exacto. Y de hecho, o sea, es súper interesante porque si haces análisis de las estructuras de costos de, no sé, de las grandes empresas de consumo, te das cuenta de que entre un producto que es 100% natural, orgánico, etcétera, y el producto que llamamos mainstream, es decir, el comercial común y corriente que no tiene ninguna especificidad de naturalidad, tipos de ingredientes, etcétera. Sí, que tiene más conservadores, más cosas para, está más industrializado, se pudiera decir. Súper procesado, etcétera. La diferencia de costo de producción es mínima. Y después donde se, o sea, donde se hace la diferencia gigante del precio final de venta, está mucho en, justamente, o sea, no lo vas a marquetear en cualquier autoservicio, lo quieres poner en tiendas que son más fancy, entonces que te cobran más por estar ahí, donde tienes menos, es más difícil entrar. Hay, o sea, sí, todo, todo es más caro. Después igual en el marketing, o sea, no es lo mismo hacer el marketing para un, dentro de una misma empresa, ¿no? Puedo tomar L'Oreal, por ejemplo, que todos conocemos, que tiene diferentes, diferentes gamas de, de, de shampoos, ¿no? Entonces no es lo mismo el presupuesto de marketing que le vas a poner al Fructis, que es lo más, lo más básico dentro de su gama, que al, ay, listo, ya no sé el nombre. L'Oreal Expert, no sé qué madre, sí. Entonces, ¿dónde vas a tener ahí una especie de, no sé, o sea, vas a tener a un, a un... Sí, tienes a un embajado de la marca incluso. Exacto, ajá, exacto. Y tus costos de marketing son gigantes de ese lado, ¿no? Entonces, como que te das cuenta de que, lógicamente, no debería costar muchísimo más caro, pero en los hechos termina costando muchísimo más caro por todas estas cosas que no, que no tienen tanto razón de ser, ¿no? Sí, y no te agregan al final un valor como cliente, ¿no? A mí qué me sirve que tengas a X artista de imagen de tu shampoo, si lo único que quiero es que funcione y que me limpie el pelo. Exactamente, exactamente. Y de hecho, para terminar de dar un poco más de contexto de cuando estábamos comenzando, había una startup en Estados Unidos que estaba funcionando súper bien, que se llamaba Brandless, y que justamente su, o sea... Claro, que habrían, que tenían tiendas así como supermercados en lugares que no, que no eran típicos, ¿o no es esa? No, de hecho, nunca tuvieron un lugar físico, pero como se disting... O sea, como toda su value proposition, toda su propuesta de valor, era que todo el catálogo estaba a tres dólares. No importaba lo que comprabas ahí, lo comprabas en tres dólares. Y después, o sea, la promesa era, sí, etiquetas limpias, es decir, pocos ingredientes buenos para la salud y el medio ambiente, y todos muy claros y declarados de manera súper clara y etcétera. Y entonces todo su branding era súper fácil, o sea, era todo un color lleno, lleno y encima una placa con la etiqueta que te decía, esto tiene esto, esto y esto y nada más. Y entonces lo que ellos decían era que le habían quitado el impuesto de marca, el brand tax. Entonces, al haber hecho un branding súper simple, que al final terminaba siendo una marca muy fuerte, ¿no? Sí, o sea, la misma simpleza se convirtió en la marca en sí. Exacto. Y era una cosa transversal para absolutamente todos los productos. Entonces, eso es lo que decían, ¿no? Nos ahorramos todo lo que, no sé, por ejemplo, justamente, retomando L'Oreal, o sea, el branding y todo el equipo de marketing que existe y todos los costos fijos relacionados a un equipo de marketing para Fructis, es aparte de todo el que tienes que hacer para el L'Oreal Expert, no sé qué. O sea, estás duplicando costos fijos en todas partes. Y ellos dicen, no, nosotros desarrollamos un concepto de marca una sola vez, hicimos esa inversión una sola vez y nunca más la volvemos a hacer. Terminó teniendo unas cuantas problemáticas eso, porque de repente te estabas lavando los dientes con mostaza y no te dabas cuenta. Ya, porque no decía claramente. O sea, no era tan distinguible. Entonces, sí tuvimos, cuando empezamos con Yema, tuvimos muchísimo cuidado de no caer en esa misma trampa y de tener otras referencias visuales que te permitan… Sí, de forma más evidente saber qué estoy haciendo, ¿no? Exacto. Ok. Pero en todo caso, era… Y en el momento en el que empezamos con Yema, Brandless acababa de levantar una ronda de como 300 millones de dólares. Órale. Ya no existe Brandless. No como existía en ese momento. Pocos meses después de que lanzáramos, anunciaron que cerraban, porque no daban los números definitivamente. Órale. A ver, digo, oye, no has terminado, pero quiero interrumpirte ahorita para… ¿Cómo te pega algo así? O sea, donde tú estás viendo algo como un ejemplo y dices, oye, lo están haciendo, está funcionando, podemos hacer nuestra versión de eso y de repente te dicen, no, ya no funciona. La verdad es súper interesante. Todo ese proceso ha sido súper interesante, porque cambió, sí. Y el momento en el que estábamos picheando Yema con solamente Slides, todo el mundo era, wow, no, sí, Brandless, es obvio, obvio, por favor, toma mi dinero. Ajá, y de repente va y llora. No sabes cómo nos llovieron mails de y ahora qué va a pasar, y qué es esto, y no sé qué, y bla, bla, bla. Pero bueno, igual tuvimos la suerte de conectar con el equipo de Brandless antes de que cerraran. O sea, literal estuve en las oficinas de Brandless porque después de esa ronda de inversión fuerte, cambiaron a todo el management team, quitaron a la que estaba de CEO, pusieron otro CEO. Tuvimos la suerte de sentarnos con el nuevo CEO, que era una persona, no sé, un perfil cero startup que venía de... Más corporativo. ...súper corpo del mundo del retail y de los CPGs, Consumer Packaged Goods, de mucho tiempo, ¿no? Y era una... De hecho, fue una situación muy chistosa porque estábamos sentados ahí en su mesa y de verdad era como si hubiéramos ido a cenar con mi tío y que me está dando sus consejos. Ok, o sea, como muy paternal o... Y súper bien intencionado, ¿no? ¿Él ya sabía ahí que iban a cerrar? Él yo creo que ya sabía que iban a cerrar, pero nosotros no. ¿Y no les dijo? No. Más bien les dio así como, piensen en esto, piensen en esto. ¡Cuidado con esto! Y nada, o sea, fue súper insightful conversación porque justamente nos dio un montón de información sobre cuáles eran sus números, o sea, cuál era su estructura de costos y efectivamente, o sea, soportar ventas de productos a tres dólares con la estructura de costos que tienes en Estados Unidos, no hay manera. No, no. Tenían algunos productos en los que... Perdían. En los que perdían por producto y después ya cuando le vas aumentando los costos de preparar un pedido, una orden, o sea, no sabes lo que perdían por pedido, ¿no? Ok. Pero, y de hecho, él nos dio este ejemplo muy gráfico de, o sea, si eres un vendedor de diamantes en la quinta avenida de Nueva York y vendes tus diamantes en 10 dólares cada uno, es normal que tengas una fila detrás de gente que quiere comprar esos diamantes. Y no es por eso que lo vas a fondear, o sea, estar perdiendo cualquier cantidad de plata. Claro, claro, claro. Y entonces, básicamente... Si no porque tenga un chorro de clientes, significa que está bien si está perdiendo dinero. Exacto. Y de hecho, una de las cosas que pasó cuando justamente cambiaron a todo el management es que tuvieron que cambiar su política de pricing y ahí fue perder absolutamente... O sea, todas esas personas que se estaban formando para comprarle sus diamantes se cayeron y entonces absolutamente todo el proceso de adquirir nuevos clientes tuvo que recomenzar, ¿no? Ya. ¿Qué tipo de insights te dio? O sea, ¿qué tipo de consejos les dio que a lo mejor no tenías contemplados o no tenías confirmados? Muchísimo sobre cuidar las estructuras de costos definitivamente y de que el precio tiene que ser un precio que te soporte por lo menos... O sea, que tenga... En su conocimiento de la industria previa a brandless decía, o sea, márgenes de menos del 28%, no veo cómo una empresa así aguanta. Después muchísimo push hacia el bootstrapping, hacia hacer las cosas con pocos recursos y a no quemar dinero a lo loco. O sea, tenían unas oficinas, yo puse un pie en esas oficinas y era ¡guau! Tienden a hacer oficinas bien chingonas todas las de estos tipos de startups, ¿no? Totalmente. Y él así, histérico, así de... O sea, él llegó ahí diciendo qué mugrero hicieron, ¿no? O sea, como... Está mal manejado. Un poco. Y no pudo rescatarlo. Y no pudo rescatarlo. O sea, sí. De hecho, volvió a nacer de sus cenizas brandless porque fue comprado por una agencia. Luego, interesante de hecho, porque la empresa fue adquirida por una agencia de branding después, una agencia de marketing después. Y hoy en día sigue existiendo brandless, solamente que ahora solamente venden productos de personal care, lo que tiene muchísimo sentido porque los márgenes en esa categoría son muchísimo más altos que en comida. Y ya no tienen para nada la misma promesa de precios y etcétera, ¿no? No, y es que además en comida pues tienes también el tema de que son precederos, ¿no? Entonces... Y el tema de personal care te dura un poco más. En aquel tienes que tener un poco menos de cuidado, me imagino, con mételo al refri, mételo tal, ¿sí o no? Más o menos, sobre todo cuando estás hablando de etiqueta limpia y que no usas conservadores, etcétera. O sea, entonces no aplica. O sea, cuando es etiqueta limpia es más difícil mantener un producto en más tiempo. Sí, exacto. Y en condiciones óptimas y de todo. Y lo mismo, y no solamente eso, sino que también, o sea, si quieres hacer un packaging un poco más eco-friendly, en el video que sé, tienes que aventurarte con cosas que también causan... O sea, si quieres usar más cartón y menos plástico y cosas así, o sea, tienes que tener muchísimo cuidado en que la fórmula esté exactamente bien formulada para que no haya ningún riesgo de inocuidad, etcétera. Entonces sí es... O sea, igual sí sigue siendo más fácil que comida, pero tiene su... Si estás en etiqueta limpia, tiene su complejidad. Ok, a ver, entonces tenías este ejemplo de Brandless, tenías el ejemplo de Trader Joe's, decías, vamos a decir ya, cierra Brandless o la versión que conocemos de Brandless, ¿qué pasa después? Pues... ¿Ya habías hecho algún producto? O sea, ¿qué tenían empezado? Sí, ya teníamos bastante avance, la verdad, ya estábamos... O sea, ya teníamos, no sé, unos buenos seis, siete meses funcionando para el público. O sea, habían empezado en el 2018. No, empezamos en... Empezamos a trabajar en Yema en febrero del 2019 y lanzamos las ventas en octubre del 2019. Ok. Y en octubre del 2019 teníamos 50 productos de nuestra marca. Todo es marca propia. Todo es marca propia. tú vas a tener que preguntar más sobre eso. Y... Súper interesante proceso, demasiado largo. Learning número uno, así, si es que vuelvo a empezar una startup, no pasar por algo que tenga un proceso tan largo antes del lanzamiento. Eso de que siempre... Sí, siempre me... Como persona de startup te hacen hablar del MVP, no sé qué. Si mi MVP pude lanzarlo después de ocho meses, o sea, lo hice todo mal. No, no lo hicimos todo mal. era... O sea, creo que... Sí, pero no fue bajo el modelo tradicional de hacer una prueba rápida, checa, y si, bueno, vas otra vez. Exacto. Que creo que es la primera vez en la que llegamos a la conclusión de que, ok, esto no es un modelo de startup. Estándar. Como, están de moda, ¿no? Que después ha sido una sucesión de confirmaciones de eso, pero bueno. La cosa es que, sí, y yo creo que Brandless debe haber cerrado por ahí de junio del 2020, no, tal vez un poquito antes, pero bueno, la cosa es que nosotros ya teníamos varios productos andando. No esperamos a que cerrara Brandless para darnos cuenta de varias cosas. Por ejemplo, ellos no hacían, nunca habían contemplado tener un punto de venta físico, hacían de vez en cuando, muy de vez en cuando, pop-ups, y eso es todo. Nosotros desde el principio quisimos tener presencia física, y creo que esa es una gran diferencia también y gran privilegio de estar en México versus Estados Unidos. Claro, el costo es más bajo. Las rentas no tienen absolutamente nada que ver, ¿no? Más todas las políticas que te ponen allá para abrir un local y tantas cosas de máximo tantas personas y como muchos que debería ser lo estando también aquí, ¿no? De, oye, que esté bien hecho para incendios y que tenga todas las medidas de seguridad y tal, que aquí no pasa tanto, pero te elevan los costos allá también y seguros y tal. Todo, todo, o sea, respirar te cuesta caro en Estados Unidos. Y sí, y acá no era exactamente lo mismo y yo creo que también, o sea, es ad hoc con la, o sea, es totalmente coherente con el modo de consumo en México. En México hay menos compras por internet que en Estados Unidos, es evidente. y para este tipo de productos prácticamente todo pasa por el probarlo, ponerte una en la piel, comerlo, etcétera. Y entonces empezamos, sí, con la tienda en línea andando, pero también pusimos muy rápidamente, bueno, estábamos en varias ferias, tipo la lonja, ese tipo de cosas y después también pusimos islas dentro de plazas comerciales y era hacer que la gente pruebe los productos lo antes posible y después igual partnerships donde podamos hacer product placement, o sea, llevarnos, ya sea un patrocinio de algún evento y nosotros ponemos la botana o tuvimos un super partnership de hecho que duró una semana y llegó la pandemia con un ciclo y que todas sus duchas tenían los productos de yema y cosas así. Ah, porque esa es otra, no hay en hoteles, un espacio, cosas así, puedes empezar a ver. Exacto, sí, de hecho, sí, desde el principio hemos tenido muy buenos aliados, no sé, Casay, o sea, como que muchas empresas que estaban empezando al mismo tiempo que nosotros, entonces, súper cool. Pero bueno, llegar a la gente físicamente y que prueben nuestros productos lo antes posible, esa fue nuestra principal estrategia de venta desde el principio, después también abrimos la primera tienda en la colonia Roma por diciembre del 2019, ya empezamos a trabajar en el proyecto de nuestra tienda grande que iba a abrir en abril del 2020 en Lescandón que al final tuvo que retrasarse bastante y etcétera. Estábamos en una exposición que se llamaba Van Gogha Live, pero así el mejor placement que podríamos haber tenido. Desde el principio sí buscamos estar en puntos físicos y también sí creo que ahí el marketing online en México está igual, creo que ahí es donde se compensa con la diferencia de costos en Estados Unidos. Es extremadamente caro acá porque justamente es muy poca la propensión de la gente a comprar en línea después de haber visto un online ad. Sí, a lo mejor lo vieron y después van a la farmacia a comprar el producto o lo que fuera. Exactamente, eso es exactamente lo que nos pasa. Vi sus publicidades y después van a la tienda. Ok, a ver, entonces, nada más para terminar esta parte, porque ahorita me voy a escarbar en varias de las cosas que dijiste, ¿qué pasó cuando cierra Brandless y ustedes dicen, bueno, está en medio de pandemia, ¿no? No tenías ya este tema de los pop-up stores o de las tiendas físicas, ya no era una opción en ese momento. ¿Cómo sobrevives? ¿Qué pasa con los 50 productos que tenían, ¿no? 50 diferentes, ¿cómo se le dice? Unidades. Referencias. SKUs. SKUs, SKUs, ajá. Pues, seguimos agregando productos a nuestro catálogo, pero igual, otra de las cosas de las que nos damos cuenta es de que esta, bueno, para empezar, para seguir desarrollando más productos, la inversión necesaria era colosal. Necesitábamos tener bolsillos muchísimo más profundos. Más fábrica de toda la... Es un proceso súper largo, increíble, la verdad, o sea, no tenemos nuestras propias fábricas, pero vamos y trabajamos muy de la mano con los proveedores que, con quienes desarrollamos la fórmula o receta, pero es súper tardado, es muchísimo más complejo, etcétera. Y otra cosa de la que nos dimos cuenta es que estábamos agarrando tracción como canal, está bien para este tipo de productos, porque nosotros sí desde el principio usamos como gancho el hecho de que somos etiqueta limpia, y nos dimos cuenta de que existía una cantidad de marcas mexicanas buenísimas que cumplen con nuestros estándares de calidad y que estábamos, o sea, podíamos ofrecer en precios que se nos hacen accesibles y nada, y está buenísimo ser una plataforma más para estas marcas que sí pueden entrar y que muchas están en los autoservicios y en las cadenas de supermercado grandes, pero no es lo mismo porque en Yema nuestro objetivo no es tener 30 opciones de pasta de dientes, vamos a tener dos o tres. Entonces, si estás dentro de Yema, entonces eres muchísimo más visible porque no estás compitiendo contra 30 marcas, estás compitiendo contra dos. Es un público muchísimo más targetizado y están entrando a la tienda porque están buscando este tipo de productos. Están educados, entre comillas, no es un público educado para ese tipo de cosas. Entonces, y el esquema de ya es que en los supermercados tú quieres entrar, te piden un pedido mínimo, te dicen te pago a ciento tantos días, no, si se acaba y no me resulta en tu tiempo tal, ese tipo de cosas a ustedes también les facilitaban mucho las cosas. Muchísimo. Porque te truena, o sea, hay gente que dice ah, ya, voy a lograr vender en H&B, bueno, no sé si que, o en la comer o quien sea y puede ser una maldición no disfrazada de un beneficio que al final terminas quebrando porque no tienes la capacidad de estar produciendo eso y mantener el... Exacto, o sea, sí o sí te tienes que endeudar para producir lo que les estás vendiendo. O sea, necesitas una... capital de ruta hace muchísimo... O sea, muy, muy, muy alto. Hoy en día ya existen un montón de empresas que hacen un montón de soluciones financieras para alivianar esto, pero sigue siendo una cosa súper complicada y sí, siempre hemos querido encontrar un buen equilibrio en el que las marcas que venden con nosotros no tengan que esperar tanto tiempo para que les paguemos, tener muchísimo mejores condiciones. Hacemos compras mínimas que pueden ser realmente mínimas que igual a nosotros nos sirve para ver si efectivamente se movería el producto o no y etcétera, ¿no? Entonces, sí damos... Generalmente nos quieren bastante las marcas que metemos en nuestro catálogo porque sí, son mejores condiciones que las que tienen en un supermercado normal. Y eso, y muy rápidamente agregamos otros productos a nuestro catálogo. Ese fue igual uno de los primeros pivots de nuestra, uno de los primeros cambios grandes de dirección de nuestra visión y buenísimo. O sea, sí, nos funcionó súper bien porque así mucho más rápido puedes llenar efectivamente todos los pasillos del supermercado, puedes empezar a volverte una opción de supermercado para la gente. Cada una de esas marcas se trae tráfico también a ti. Exacto. Te descubre más fácil. Ajá, exacto. Y está buenísimo sentir que estás haciendo crecer. Que estás haciendo crecer. Al final, el objetivo es que haya bienestar para todos, no es que nosotros ganemos el mercado. Entonces, y crecemos, crecemos juntos. Está buenísimo. Y después, la otra cosa que también cambió es lo de solamente nuestro canal y creo que esa es otra de las cosas donde sin darnos cuenta estábamos poniendo una gran barrera. O sea, nosotros queríamos que esto sea más accesible, pero te estamos obligando no solamente a cambiar los productos, sino también cambiar el canal y eso era tirarnos un balazo en el pie y hacer que sea más complicado comprar yema para quien sea. No más complicado, pero si ya tienes su... O sea, a lo mejor tiene que ir al otro lado de la ciudad o tenía que pedirlo en línea, pero no tengo tarjeta de crédito, entonces ve y paga en Oxxo para tal. Sí, o ya tienes tu membresía de Corner Shop, entonces, ¿por qué voy a pagar envío en otra tienda? Entonces, estábamos poniendo una barrera gigante y eso también cambió bastante. Empezamos a vender, bueno, sí, entre Corner Shop, etcétera, pero también empezar a entrar con los productos de marca yema a las cadenas de farmacias, supermercados, tiendas, etcétera, que la gente ya usa y a donde la gente ya va. Y eso igual, o sea, nos ha funcionado súper bien porque es otra manera en la que la gente empieza a conocernos, es... de repente entramos a... no sé, de lo que teníamos solamente una tienda, de repente estábamos con las farmacias de San Pablo, por ejemplo, que es una de las primeras cadenas de farmacias a las que entramos, de repente estábamos en 17 zonas completamente distintas de la ciudad, entonces te da un alcance increíble y aparte es... al final son pedidos grandes, entonces hace que nosotros... Se capitalicen. Ajá, y además que justifiquemos el... una de las cosas cuando compramos nosotros a nuestros proveedores es que sí tenemos que comprar una cantidad mínima para que produzcan nuestra base de dientes marca yema, para el productor solamente tiene sentido si compramos un mínimo y cuando recién estábamos empezando ese mínimo era gigante para nosotros. Ya, ya te entendí, ok. Entonces cambia completamente el tipo de volúmenes que puedes... que puedes pedir y entonces disminuye ahí tu costo unitario y etcétera. Entonces es ahí donde realmente el mundo del... del... de consumo es un mundo de volumen y la escala se obtiene a través del volumen y de los volúmenes que vendes, ¿no? Entonces, si te entiendo bien es empezaron marca propia, solo productos nuestros, solo nuestro canal. Hoy están físico, en digital, multiproductos, multicanales. Exacto. Marca propia la tienen igual los 50 productos, redujeron la cantidad, aumentaron la cantidad. Creció bastante. Ok, se fueron por más. Sí, sí, sí. O sea, ¿cuántos productos propios tienen ahora? Marca propia debemos estar alrededor de los 360 por ahí. te pasaste. A ver, te voy a entrar eso. Nada más, una duda así express del tema de entrar a supermercados o entrar, por ejemplo, a farmacias. ¿Qué tanto realmente se vende ya estando ahí? O sea, uno tiene la idea, ¿no? Yo tengo, no sé, tengo este suplemento. Si lo logro colocar aquí, se vende solo, ¿no? Y ya voy a empezar a vender más y tal. ¿Qué tan verdad es eso? ¿Qué tanto no? ¿Qué tanto? Pues ahí está y se queda aquí. La verdad. Sí, o sea, nos ha tocado de todo y es súper interesante, de hecho, porque varía muchísimo según el canal y para eso es que está buenísimo también que tengamos 300 y tantos productos porque le hemos variado mucho y hay ciertos canales donde lo que se vende súper bien en Farmacia San Pablo no se vende para nada en el otro y efectivamente en todos los canales en algún momento nos han devuelto producto que no se ha logrado vender y poco a poco vas optimizando, ¿no? Y vas dejando los productos que sí se venden y varía muchísimo según, o sea, cada canal tiene un una clientela que es bien distinta, bien distinta con un poder adquisitivo completamente distinto que están buscando productos, o sea, tiene sentido que cuando vas a una farmacia estés buscando más cuidado personal o cosas así, entonces, es una intención de compra distinta. Ajá, exacto. Pero, pero si es una diferencia, o sea, si es una diferencia el entrar a un canal así distinto en cuanto a volumen de venta. Ah, muchísimas. O sea, sí o sí, sí conviene o no. Creo que tenemos la suerte de tener, es que si solamente tuviera un SKU, si solamente tuviera una referencia, probablemente me hubiera pasado que hay canales donde simplemente no pegamos y bye. Ok. Pero como hemos podido variar, en todos los canales en los que estamos estamos funcionando. Ok. A ver, entonces, me voy a ir a varias preguntas. La primera es, ¿cómo sobrevives ocho meses desarrollando un producto antes de tener una sola venta? ¿No? O sea, y desarrollando cinco, si ahorita alguien quise, voy a empezar una tienda en línea y voy a vender un shampoo, ¿no? Este, puta, es un tema desarrollarlo, desarrollar la marca, las pruebas, decir, ok, este es el bueno, montarte a la tienda en línea, montar todos tus funnels de venta, tal, es un pedo. Ustedes hicieron 50 productos, ¿cómo? y todos tienen línea de desarrollo propio de todo. Ajá, justo por eso, multiplicaron eso por 50 antes de tener una sola venta en ocho meses. En ocho meses suena mucho, pero cuando lo ves que son 50 productos, dices, qué rápido se hizo esto. Explícame un poquito más de cómo lo haces y en todos los aspectos, ¿no? Desde el lado, desde el punto de vista, si quieres podemos empezar con cuál es el camino natural de crear un producto nuevo, de decir, tienes que buscar a esto, tienes que pedirle, esa parte, pero también ya en yema de cómo se organizan, ¿no? Cuánta gente es, al principio eran seis personas, no sé cuánta gente es ahora, pero, o sea, quiénes tocan esto, cómo lo van coordinando y luego la parte de cómo sobrevives ocho meses sin eso, ¿no? No sé si fue por levantar capital, pero, entonces, si me puedes empezar a desmenuzar todo esto, te gustaría un montón. Bueno, sí, sí levantamos capital y eso es lo que nos permitió tener gas durante todo ese tiempo, porque sí es un periodo largo y durante esos ocho meses, yo creo que, sí, empezamos, digamos, el primero de febrero éramos tres y el día que lanzamos el 19 de octubre éramos 28, una cosa así. Entonces, creció muchísimo el equipo en todo ese tiempo sin tener un peso de ventas y las primeras personas que contratamos fueron las personas justamente del equipo que llamamos Merch en Merchandising, es decir, las personas que se encargan del desarrollo de producto. Entonces, teníamos una nutricionista, un ingeniero de alimentos, un ingeniero químico, una persona que ya tenía mucha experiencia haciendo desarrollo de producto, que de hecho desarrollaba producto, la línea de muebles de línea, trabajaba conmigo, bien, ella fue la primerita de hecho. Entonces, no era realmente... Pero muebles no es lo mismo, no era para nada lo mismo, ella fue la que llegó como encargada de cuidado personal, de hecho, y muy rápidamente contrató al ingeniero químico que nos ayudó a hacerlo de las formulaciones y de todo. Y sí, ese era el principal foco, conseguir, y de hecho, era cuando hacíamos nuestras primeras sesiones de pitch con cualquier inversionista, lo primero que nos decían era tener proveedores va a ser complicadísimo, nadie les va a querer producir, nadie como ustedes piden, no van a tener control, etcétera, y ese fue el primer gran check de ok, sí, o sea, sí se puede. Ok, pero ¿cómo les dices la vuelta a los inversionistas? ¿Cómo les haces ver que sí se puede? Les dices nomás como bien. porque tu modelo de negocio era un nuevo negocio que no se había visto en México, que, bueno, o en Latinoamérica, tan evidente que, o sea, que seguramente te iban a decir, no, pero es que no es tan escalable o no es como para bicis o, no, no es lo tradicional y, a ver, ¿y qué equipo tienes? Y todas estas cosas que te dicen siempre cuando vas a pichar. Ahí creo que son dos cosas que jugaron, o sea, que fueron completamente claves, o sea, definitivamente estaban invirtiendo en el equipo que es, y principalmente es Lohan, que es mi co-founder y que es co-founder de Luna, que obviamente es un caso de éxito increíble para México y ya había demostrado que, o sea, de lo que era capaz. Entonces, no creo que vaya a funcionar, pero las invierto así o qué. No, tampoco. No, y en ese momento también, el segundo factor que estaba jugando muchísimo en nuestro favor era la ronda de Brandless. Ok. Entonces había como esas ganas de decir, bueno, si ya está funcionando, no me quiero quedar atrás. Sí, y además, o sea, creo que todo el, o sea, es muchísimo la moda del DTC, el Direct to Consumer, que es exactamente el mismo modelo que Luna, que Ben & Frank, es, entramos a un sector donde hay demasiados intermediarios en la cadena de valor y entonces eso hace que los precios sean muy altos, que la experiencia de compra sea mala, que haya poca tecnología porque son actores gigantes antiguos, etcétera. Entonces como que llegas y dices, ok, ya hay el Ben & Frank para los lentes, Luna para los colchones, entonces nosotros somos yema para la comida y para el supermercado. Entonces, y siguen habiendo hoy en día empresas de directo al consumidor que se están, que se están fondeando y que lo están, y que lo están logrando. Yo creo que sí son pocas los que tienen esta, esta ambición de tantos, de tantos SKUs y de tantos, de tantas categorías. Es que estás, estás en varios negocios al mismo tiempo. O sea, no, o sea, no solamente en varios negocios en cuanto a haces lo que hace entre comillas estas empresas de delivery, ¿no? O sea, porque les surtes en línea, pero también haces lo de la tienda en línea, pero también haces lo de tu propia marca, más la marca de los otros, más métete a tal, o sea, son muchos modelos de negocio que podrían ser un solo modelo de negocio. O sea, una empresa podría tener nada más un modelo de estos y listo, pero tú tienes todos esos y agrégale, no es, oye, y nada más hacemos productos de belleza. Entonces, no, es todas las categorías, entonces tienes unos grados de complejidad muy altos. ¿Cómo lo administras? Y no se me ha olvidado el tema de, también el caminito de producir un producto nuevo, pero ya que entramos en esto, ¿cómo administras eso? ¿Cómo administras y cómo vendes la idea? Digo, ahorita ya no estás levantando capital en este momento, ¿no? Pero en ese momento, ¿cómo estaba la onda? Creo que hubo mucho justamente estos cheques de que lo primero era proveedores, no lo van a lograr, ya bueno, ya lo logramos, ahora podemos hablar de la siguiente ronda y eso era, o sea, bastante, eso sí nos ha servido mucho, o sea, de que a cada uno de los question marks, de los puntos de interrogación que tenían los inversionistas potenciales, les hemos dado una respuesta, que, ok, sí lo hemos logrado y hay un montón de cosas, es que en este modelo de negocios como en la sociedad entera, es cuestión de construir patrones que ya están muy clavados, pero efectivamente la industria siempre se ha organizado por las marcas de un lado y los retails o las cadenas de supermercado por el otro y entonces efectivamente necesitábamos hacer nuestro propio software porque no había, para desarrollo de producto no había nada que a ti como usuario del software de desarrollo de producto te considere como a la vez la marca y el distribuidor, o sea, y para todo ha sido así, efectivamente estamos rompiendo patrones porque no somos lo habitual y lo estamos logrando y lo estamos haciendo y lo estamos haciendo con relativamente poco capital y equipo bastante reducido. Creo que hemos tenido un equipo súper rifado en todas las áreas, se han echado sin miedo a, no sé, o sea, desafíos altísimos y no sé, y al final hay veces en los que yo me pregunto cómo lo hacemos, pero sí, pero sí, no sé, simplemente lo hemos logrado y creo que sí, bueno, entonces, tal vez volviendo un poquito a cómo nos organizábamos en un principio y cómo le dimos la vuelta a lo de los proveedores, es que no es lo mismo justamente cuando tienes un proveedor y creo que al estar comenzando llegábamos a proveedores que no son gigantes y tampoco son muy pequeños, entonces son suficientemente grandes son de ese tamaño que quieren entrar a las grandes ligas pero no pueden y al mismo tiempo ya están hartos de pequeños, pequeñas marcas que son pequeños volúmenes y no sé, como que estábamos en ese en ese punto caramelo en el que era un volumen suficientemente grande como para ser interesante teníamos capital, entonces podíamos fondear la compra de volúmenes que tenían sentido y al mismo tiempo no éramos los espantosos de las grandes cadenas y de las grandes empresas que tienen armadas de negociadores duros y condiciones súper difíciles y no sé qué y que ellos son así como el pequeño actor frente al grande ahí ellos podían jugar como que y las relaciones que hemos ido desarrollando han sido buenísimas porque llegábamos en modo ok, tenemos una capacidad de nosotros producir mínima y nula o sea de producir nula pero de desarrollar y de conceptualizar este producto de definir este producto relativamente reducido entonces era de verdad llegar en modo colaboración con ustedes y verdadera consulta a sus expertos y tienen ustedes tienen in-house un pool de ingenieros y nosotros no somos los expertos entonces era una conversación súper cool y yo creo que eso caímos bien por raros que al principio era así pero como así tiene que haber un gato encerrado acá porque ya están acostumbrados así al cliente micromanager que no les da no sé sí, sí, sí claro que no les da entrada es lo que necesito listo y ya y entonces desarrollamos buenas relaciones con justamente el tipo de partners que son del tamaño que también era punto caramelo para nosotros pero a ver o sea lo que voy a decir dices ok esta persona que entró de producto esta chica era vamos a empezar por qué o sea cómo decidían por cuál de todos empezar y luego cómo era el tema de bueno vamos a hablar con 10 posibles proveedores o encontramos nada más dos hablar con ellos cuánto pasaba de que se hizo una prueba a la otra decir que ya está correcto y luego decir cómo haces para que todas las marcas sean homogéneas entre todos los proveedores porque porque usted tiene esos envases tiene estas cosas tiene estas etiquetas como hacemos que todo sea igual dame luz de todo esto por favor sí ha sido complejo interesante creo que bueno cómo decidimos saber por dónde empezar haciendo investigación de mercado y leyendo todos los informes habidos y por haber de qué es tendencia qué es sí o sí no sé igual o sea cualquier punto de información de cuáles son las categorías que más venden brandless lo que más se mueven no sé dónde y no sé qué mucho investigación y esperar que los datos que conseguimos fueran reales y ciertos después justamente sabíamos bien qué es lo que es una etiqueta limpia entonces llegábamos diciendo ok sabemos cuál es la lista de los ingredientes que no queremos tener entonces con eso y no sé o sea sí después de haber hecho investigaciones justamente de mercado entonces ya sabíamos que teníamos que para comenzar tener por lo menos una crema de cuerpo una crema facial un jabón y un gel de ducha no sé una vez que eso ya y si es un volado y o sea piensas que que has recopilado suficiente información como para que no sea completamente un volado pero medio que lo es porque no tienes información de o sea incluso hicimos en muchos casos encuestas y focus groups y etcétera y ahí te das cuenta o sea hoy nos damos cuenta a qué punto eso no sirve para nada y es la gran justificación del directo al consumidor y por qué es importante que mantenamos nuestro propio canal o sea no tiene absolutamente nada que ver lo que la gente te dice en las encuestas y lo que la gente compra y eso lo aprendimos a la mala gastando no sé cuánta cantidad de plata en un aceite de aguacate por ejemplo que tenemos así montones y porque todo el mundo o sea todos los estudios te decían que es así the next big thing lo tienes que tener etcétera después preguntabas a la gente y todos te estaban diciendo que estaban tratando de reemplazar la mantequilla por algo que no que tenga un punto de o sea que puedas usar en temperaturas altas y no sé qué bla bla todo indicaba a que el aceite de aguacate era lo más y pues no y no fue un producto que tuviera mucho para nada para nada de hecho es interesante porque se compró o sea se compraba una primera vez por mucha gente pero nunca nadie lo ha vuelto a recomprar o sea creo que es el producto que tiene menor recompra de todo nuestro catálogo en toda la historia como la salsa magui o la tabasco que siempre hay una en el o sea llegas y siempre hay algo ahí atrás ahí está o salsa inglesa como hay ciertos ciertos ingredientes que duran años años ahí y nunca te lo acabaste y ahí están es verdad en todo caso pero bueno entonces sí estudió mercado y dijeron vamos a hacer esto y lo empezaron y vas vas con los ah bueno conseguir a los proveedores ahí participamos de diferentes ferias que hay diferentes ferias donde consigues varios proveedores y de un en un solo día vuelves a la oficina con 50 contactos y quién llamaba esos contactos justamente era ok ella estaba enfocada en 100% en eso ajá asegurarse de que para octubre ya tuviéramos por lo menos creo que cuando lanzamos teníamos 10 referencias de cuidado personal estas 10 referencias que hemos definido te encargas solamente de eso y cuidado personal fue lo primero con lo que comenzamos porque los tiempos de desarrollo son muchísimo más largos porque siempre tienes que hacer test clínicos y etcétera que por lo menos por lo menos tardan 3 meses en el mejor de los casos entonces eso teníamos una lista de contactos y es contactarlos a todos diciéndoles ok estás dispuesto a hacer marca propia cuál es tu mínimo de compra si nosotros te decimos que no queremos usar ninguno de estos ingredientes puedes hacerlo estás dispuesto a explorar porque había muchísimos que nunca habían hecho etiqueta limpia y hay unos que te dicen no 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 o sea yo no voy a empezar a desarrollar algo que se va a podrir en poco tiempo porque esa es la creencia además y había otros que ajá que interesante ok va exploremos y se lanzaban y definíamos ok hagamos estas pruebas no sé qué y nos empezaban a mandar a mandar muestritas de ajá de todos los productos cuidado personal la verdad fue muy simpático muy divertido todo ese proceso yo soy la responsable de uno de mis productos favoritos es la crema de cuerpo de macadamia que justamente Diane decía que era la línea iguana porque mi piel de iguana solamente se hidrataba ok productos extra hidratantes o sea que si ya contigo funcionaba bien ya toda la demás población le iba a ir bien exactamente y sí es buenísima porque si hidrata pero no te deja la piel grasosa soy muy piqui con la crema ok a ver pero entonces ya hay esta parte por ejemplo algo que me da mucha curiosidad es una es que arrancan dices teníamos islas y demás ¿quién iba a esas islas? ¿quién fue a contratar gente para que estuviera también de ventas? ¿cómo las capacitabas para que supieran cómo explicar? yo pasé muchos días en Plaza Satélite y todos en general pasábamos días en Plaza Satélite y todos desde el equipo de tecnología hasta el equipo de marketing teníamos algunos días en los que íbamos para ver cómo es cuál es la reacción de la gente qué es lo que te pregunta qué es lo que te pide cuando prueban un producto cuál es su reacción también eso porque obvio hay muchísima gente que pasa alrededor seguramente has visto este concepto que yo soy de las primeras que cuando estoy en un centro comercial alguien se me acerca para que pruebe algo te alejas te soldeas te volteas exacto ok es que yo tengo la noción y no sé mucha gente que en las islas hay productos de esos que son malísimos pero que te hacen pensar que son buenos las sábanas de no sé qué y puro cuento o las planchas de tal cosa y todo lo que dé compra por televisión siendo que son productos así entonces como tengo esa noción ni te me acerques bye gracias tal cual y yo soy igual y nada y con Yema obviamente sabíamos que era un riesgo y de hecho es interesante porque los resultados fueron completamente distintos según la plaza comercial no es que una isla en una plaza comercial funciona así no porque depende de la plaza depende de la población depende de mil cosas y depende incluso de la ubicación y de cuántas otras islas tiene etcétera pero sí era al final del día compartirnos así de ay hoy les estuve diciendo esto y la gente sí reaccionaba y se reían y no sé qué y de hecho yo creo que no sé si todos pero prácticamente todas las personas que estuvieron trabajando como vendedores en esas islas al día de hoy siguen trabajando trabajando con nosotros fue un momento súper súper cool porque todos estábamos súper involucrados y el momento de lanzamiento tan esperado durante ocho meses porque realmente ocho meses es largo y entonces sí creo que eso o sea para lo que preguntabas de cómo haces para capacitarlos y para que y para que hagan un mejor pitch y cuenten la historia y etcétera creo que funcionaba muchísimo que estemos ahí y creas un engagement muy distinto y y justamente es el mejor momento porque también iba no sé el ingeniero químico y la y la nutricionista y etcétera y entonces les explicaban también por qué el monk fruit es mejor que el azúcar y qué es el índice glicémico y que no sé qué y como tienes muchísimo momento o sea muchísimo tiempo en el que no está pasando nada porque simplemente no hay clientes tienes muchísimo tiempo para contarles un montón de esa historia y y darles muchísima información capacitación orgánica exacto así de conversación exacto y y y yo creo que son además las mejores capacitaciones y las más sinceras porque es muy de o sea no lo estás no lo estás haciendo bajo ningún tipo de presión y entonces el consejo que estás dando es realmente de un cuate a otro cuate y ahí es el verdadero la mejor manera en la que haces recomendación pero muchos te dirían eso no es escalable efectivamente y pero has escuchado decir de que has escuchado que tú tienes o compartes esta tesis al principio tienes que ser cosas no escalables ¿no? ¿me puedes explicar un poco más sobre eso? completamente te lo digo de verdad porque sé que tienes algo que decir sobre eso entonces no, sí, claro es o sea sí, sí sí tengo mis reservas sobre sobre el bleed scaling y hyper growth y etc o sea tienes que hacer fundaciones sólidas para todo y de hecho creo que incluso tus primeros empleados siempre van a ser o sea son tus conejillos de indias igual o sea si a ellos logras hacer que cambien de hábitos entonces quiere decir que hay esperanza y que entonces sí efectivamente no es escalable pero una vez que eso creo que no solamente están aprendiendo sobre el producto sobre la empresa y etc pero también están viendo una manera que sí funciona o sea sí funcionó con ellos y que ellos también puedan replicar con alguien más y eso es lo que ha pasado lo que ha ido pasando con las demás tiendas que hemos que hemos abierto y que ya podemos ya podemos delegar por completo esta esta transferencia de información y que sí obviamente hemos o sea sí le ponemos muchísimo énfasis en hacer estas especies de playbooks de cuando abres una nueva tienda este es el checklist de las cosas que tienes que hacer este es el manual de capacitación del primer empleado estos son los procesos etc y sí tenemos muchísimo foco a que a que a hacerlo escalable porque sabemos que no podemos inventarnos todo de una tienda a la otra o sea si no los costos se nos dan a los cielos pero sí o sea si tu primera por lo menos sí o sea la primera vez en la que en la que estás haciendo cualquier proceso tienes que hacerlo súper manual y súper súper de prueba y error para después poder generar este primer manual y de hecho sí me enojo cuando cuando de repente me sacan manuales de todo y yo pero cómo si ni siquiera has probado esto y ni siquiera o que me piden que automaticemos tal proceso y yo pero el proceso ni siquiera uno no ha sido definido dos nunca lo has testeado con google sheets o sea cómo vamos a automatizar cualquier cosa que no o sea que tiene un potencial de 25 errores después y cambios cuando cuando efectivamente esté andando el negocio nosotros no teníamos idea de hacia dónde iba a ir el negocio no podíamos automatizar nada ni 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 pretender que que alguien aprenda algo de la de la empresa sin sobre un manual o sea si no sé yo no entiendo cómo y cómo era la comunicación entre el equipo al principio o incluso la fecha usan algún sistema era por whatsapp o sea como especialmente porque entiendo que cada persona se enfocaba en una cosa distinta o sea está esta persona que se enfocaba en producto a lo mejor está la gente que está fuera en las ventas pero dices que te iban contando o siguen platicando entre ustedes qué cosas ha funcionado o qué no entonces por un lado cómo estaba estructurado y cómo era la comunicación cómo iban documentando cosas dónde y me refiero desde el la forma en que lo hacían el proceso para hacerlo pero también las herramientas las herramientas que usaban sí la verdad es que sí desde el comienzo hemos sido bastante o sea hemos agarrado herramientas que que funcionan para eso y que son específicamente para eso usamos para comunicarnos en slack toda la empresa desde el inicio justamente sí con personas de tienda tal vez es más común usar usar whatsapp para ciertas cosas pero en general tratamos de de tener todo en slack y otra cosa que promovemos muchísimo es el uso de canales abiertos por mil y un razones pero sobre todo porque al final se termina volviendo un repositorio de información súper valioso y súper o sea es una belleza de herramienta o sea haces la búsqueda de lo que se te dé la gana no hay modo de que no encuentres algo de cualquier conversación con cualquier persona que haya pasado por la empresa aunque ya no esté todo está ahí y me parece que o sea es realmente un pedazo de software bien desarrollado donde justamente o sea te sirve como repositorio de información porque puedes buscar y encontrar después también usamos muchísimo todos los programas de Atlassian o sea Jira Confluence y Bitbucket para el desarrollo de software que también en Confluence ponemos un montón de información si tratamos de mantenerlo bastante bastante al día y después igual usamos Google Drive y ahí ponemos un montón de documentos que todo igual la política es que todo esté en folders compartidos ok todo es transparente exacto o sea uno de los valores de la empresa en la transparencia está en las etiquetas pero también en nuestra manera de funcionar y en nuestra manera de trabajar muchísimo empuje a que seamos transparentes y seamos abiertos y que no hay aquí o sea no hay ninguna razón para que hayan secretos vengo de una experiencia profesional antes de Yema donde había muchísima retención de información y o sea me doy cuenta de lo nocivo que es eso para una organización cuando está creciendo entonces sí desde el principio hemos sido súper súper enfocados o sea todas las conversaciones se hacen en público por así decirlo pero a ver hasta qué grado o sea porque de pronto no puedes caer en preocupar mucho a tu equipo no sé hoy estamos teniendo broncas para vender o nos quedan dos meses de vida por decirte algo y entonces lo compartes ahí y que se preocupe la gente o ese tipo de cosas las manejas aparte o sea hasta qué grado sí este grado no compartir sí o sea creo que es importante que la gente esté enterada de qué es lo que está pasando definitivamente o sea y en todo lo más lo que más ansiedad provoca es el no saber claro si la incertidumbre sí exacto entonces sí tratamos de ser bastante transparentes cuando las cosas no están yendo no están yendo tan bien etcétera tenemos un un all hands semanal donde hablamos mucho sobre qué es qué es lo que está pasando y tratamos de decirlo abiertamente después sí no creo que haya o sea nunca hemos tenido la necesidad de ponerlo en el canal general digamos de Slack por escrito así de channel aquí todos sepan que nunca hemos llegado a ese punto hemos estado en momentos críticos y difíciles y donde hemos tenido que tener conversaciones pero es más en juntas all hands justamente más que ponerlo por escrito y después o sea sí por ejemplo no sé el feedback o el reporte de problemas de cualquier cosa siempre o sea no sé creo que es súper importante que lo pongamos en los canales abiertos porque así no sé creo que le quitas muchísimo la carga de o sea le deja o sea al no dirigirte por ejemplo bugs del sitio y de nuestra plataforma ¿no? o sea si van directamente con uno de los developers oye esto está fallando esto es problema de él no sé lo haces muy le echas la culpa ¿no? o sea hay un culpable mientras que cuando lo reportas en un canal abierto donde todos no sé se vuelve un problema del grupo y del equipo y no sé y al mismo tiempo o sea le quitamos el tabú a todo tipo de de sí al final o sea no es crítica y no es echar la culpa es hacer feedback constructivo necesitamos que estas cosas no sé nos acaban de reportar que hay tal problema con este producto no sé justo acaba de pasarnos con un desodorante que no soporta muy bien las altas temperaturas es una cosa de la empresa no es una cosa de la del o sea no es culpa de alguien en particular ese tipo que estas poniendo en un canal abierto oigan nos reportaron esto hay que solucionarlo y la persona que está encargada ya sabe que lo va a tomar y no se siente exhibida no y aparte que o sea al menos eso es lo que queremos lograr que no se siente exhibida sino que se sienta más bien apoyada así de ¿qué hacemos? y otra cosa que pasa justamente es que es que intervienen más personas y también o sea es muchísimo más eficiente ¿no? porque ¿qué pasa si reportas eso con esta persona que es responsable y está de vacaciones? ¿no nos vamos a enterar y no se va a hacer nada hasta que no regrese de vacaciones? no o sea es súper importante que otras personas puedan jump in y siempre ha sido la política de toda la información está ahí después tú tomas o sea que todos sepan qué tomar y qué no tomar porque también puede ser overwhelming el número de notificaciones y etcétera y no es no es no es no es no es tu obligación estar al tanto de todo pero sí es obligación que pongas la información disponible para todos para que los que necesitan estar al tanto y quieren estar al tanto puedan hacerlo sí es algo que no le no le compete a cierta área pero está bien que sepan qué está pasando ¿no? y a lo mejor alguien de esa área va a decir oye yo tengo una solución o yo tengo esto o yo les voy a ayudar de esta forma y sí sobre todo que en todo lo que hacemos hay o sea somos todos consumidores de yema y de cualquier otro supermercado o sea entonces si tú has probado cualquier cosa que te encantó y que lo compraste en City y Mavequete entonces porfa dinos porque así lo tenemos en mente y sabemos que que es algo que podemos querer agregar etcétera y o si tú compraste en Amazon y viste esta funcionalidad buenísima dile al equipo de Tech aunque no seas de Tech para que o sea a ver a ver y ¿cuánta gente hay en el equipo hoy? somos 85 órale ok yo me había quedado con la vez que eran pocos y que decías quiero quedarme con un equipo chiquito quiero ¿esto sigues considerando un equipo chico o ya consideras que es un equipo grande? es un equipo relativamente chico para la cantidad de cosas que hacemos ¿te imaginabas que puedes hacerlo con menos personas o si era una cosa que eventualmente iba a ser así? no sí también hay ¿sí qué? ¿sí tú lo imaginabas así? no sí sabía o sea sí sé cuál es el tipo de cosas que hacen que necesites a muchas personas por ejemplo tiendas o sea no son self-service esas tiendas todavía entonces eso hace que a cada que abres una nueva tienda estás agregando cuatro o cinco FTEs empleados de tiempo completo por tienda después desarrollo de producto igual lo hemos hecho con un equipo bastante chico que se ha quedado bastante chico desde que hemos comenzado de hecho y las mismas personas que hicieron los 50 primeros productos son los que están hoy en día para los 360 incluso menos pero y es y es algo que sí o sea que necesitamos que crezca porque de repente ya no es solamente hacer el nuevo producto pero es también mejorar los productos que ya están andando regresate y vete a los mejores productos y cómo los haces mejor o lo que fuera o las ventas de este han caído porque and averiguar y siempre hay problemas de que un lote nos salió con algo y de ahí ya exacto ok y entonces todo el análisis de data de de qué es lo que funciona o sea el secreto para este modelo y para que Trader Joe's hoy en día sea lo que es es justamente la optimización de catálogo permanente entonces eso es quitar súper rápido todas las cosas que no están rotando y y seguir siempre aumentando cosas para ir probando y ver cuáles pueden ser los siguientes bestsellers y asegurarte de que tus bestsellers estén estén bien ¿no? y se sigan moviendo y que eso entonces desarrollo de producto definitivamente no es una cosa que vaya a ser un equipo chico y y va a seguir creciendo conforme vaya creciendo nuestro catálogo después en tecnología con cinco cinco personas estamos bien una persona si me si me escuchan decir esto me matan no sí o sea siempre siempre puedes hacer siempre puedes hacer las cosas más rápido sí es sí puede ser muy frustrante que no sé que todas las features estén un poco en hold porque tenemos un roadmap y no podemos ir más rápido obviamente podríamos hacer más features no solamente no tanto para el e-commerce de hecho no tanto para el sitio pero más bien para los sistemas internos que es lo que desarrollamos igual en interno pero sí o sea todas las todas las aplicaciones internas de back office que usamos para justamente manejo de inventarios compras datos picking facturas o sea todo eso sí hay un montón de espacio para mejorar y y y podríamos estar yendo más rápido pero sí ahí sí soy más que no o sea igual en la anterior empresa en la que estaba el hecho de que hubieran más desarrolladores no hacía que los desarrollos fueran más rápido ni ni fueran mejores entonces prefiero ir más lento pero que pero las personas que están son personas que conocen súper bien estos estos productos estos sistemas y que sean pasos sólidos y estás construyendo sobre la otra no nada más a ver como las presentaciones de la escuela no tú haz la introducción tú haz la conclusión y luego lo juntamos ajá y sale un frankenstein sí exacto y eso es un lujo que siga funcionándonos bien y estoy súper feliz de que siga funcionándonos bien y mientras se pueda así se va a quedar ok ok a ver algo que no tiene que ver con esto pero me da curiosidad bueno no antes de eso entonces tu concentración más grande de gente está en qué área hoy en día debe ser pues bueno sí ventas retail ok después operaciones muchísimo logística y supply chain producto o sea merchandising lo que llamamos producto marketing tecnología ok tengo dos dudas sobre esto diseño te he escuchado decir antes que estuviste en una empresa hace tiempo donde todo lo outsourceaban y era un tema gastronómica si no me equivoco gastronómica internacional que se convirtió en otra cosa luego una empresa donde era mucho todo in-house qué partes decides tú si hacer in-house si hacer outsourcing por ejemplo cada vez hay más startups que te ayudan con el picking y packing con la logística de envíos con tal hasta qué tanto tú lo haces interno qué tanto lo haces externo y los porqués de estas decisiones mucho es una decisión económica ahí estamos en una industria de márgenes pequeños entonces pagarle a alguien más es generalmente bastante caro entonces son costos variables bueno son costos variables y está bien porque no quieres ya somos un modelo bastante intensivo en capital pero pero al mismo tiempo si lo si lo autorseas tus o sea si tus márgenes se van al piso y no entonces creo que sí es sobre todo si podemos o sea si no es algo súper complicado que podemos hacer nosotros en interno y que no nos va y o sea prefieres invertir en tener a lo mejor cinco personas más en el equipo que hagan una parte de estas a manejarlo por fuera sí otra vez porque si es que o sea haces el análisis económico de que a partir de de qué niveles de ventas el porcés ese porcentaje que le estoy soltando a él termina representando mucho más que lo fijo que me que me aumentaría el tener una persona más ok es realmente una cosa de comparación de 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 costo marginal eso me corría financiar y decir ok así está sí ok y otra cosa que puede pasar es justamente lo que decía de del software o sea podríamos haber contratado software para muchas cosas pero justamente como que hay relativamente pocos pocas opciones para las empresas que son que están integradas o sea que son a la vez marca y canal mucho estaba súper separado esto funciona cuando eres marca esto funciona cuando eres canal entonces ahí también hemos tomado algunas decisiones que han sido subóptimas económica o financieramente pero que no teníamos mucha opción porque para nuestro modelo no había una solución ya pero y y qué tanto te pega el tema de por ejemplo esto que dices ok para me sale mejor económicamente hablando el tener yo equipo interno para esto que tener alguien por fuera pero no entro también un tema de la especialización de decir a ver el tema logística es todo un tema no el tema de no te conviene a veces decir que haya una empresa experta en eso que se enfoque solamente en eso y que lo haga no estoy diciendo que es lo que yo pienso es la pregunta hacia ti porque es lo que he escuchado a veces decir la gente cuál es tu análisis de esto y decir vale la pena especializarnos también en lo otro o sería spread too thin las habilidades de la empresa nos ha pasado por ejemplo o sea en la única situación donde nos ha pasado que puedo pensar ahorita es con vendemos en Amazon por ejemplo o si no SEO no sé cosas de marketing que al final es un skill súper específico súper técnico que a mí me parece que es el perfil más difícil de contratar en México es tremendo y nos ha pasado que el tema de SEO y marketing marketing digital como que es es raro porque hay personas que son súper técnicas que generalmente vienen de agencias y que todas hubieran trabajado en agencias y que entienden perfecto cómo funciona la herramienta y y el algoritmo y yo qué sé pero que como siempre han trabajado para un cliente que piensa en la estrategia entonces no son muy estratégicos y al revés cuando contratas a alguien que estaba en el equipo de una empresa que contrataba agencias no saben ejecutar porque tenían agencias que se los ejecutan lo está diciendo soy afet hace rato o sea le decía en ninguna universidad te enseñan si te enseñan marketing no te enseñan la parte de la ejecución de cómo monto el facebook ad y como tal y los que saben o sea pero y también te enseñan el pixel cómo lo metes al código de la página y luego los que saben programación no tienen la parte de marketing entonces te pueden instalar el pixel te pueden poner el tag manager de google pero no tienen ni idea ni para qué ni tal entonces no hay una cosa que te enseñe las dos exactamente no hay gente de eso es muy difícil para quien esté pensando en dónde me puedo meter hay un área de oportunidades porque todos saben a quién lo necesitamos exacto sí totalmente y de hecho hay estrellita para el ITAM porque es el único lugar donde he encontrado a personas que salen con ese perfil medio doble y que han hecho la decisión generalmente de hacer a la vez o sea como una especie de no sé exactamente cuál es la carrera no sé cómo funcione pero hacen a la vez algo de sistemas con algo de marketing y ese es el mix perfecto pero y entonces para ese tipo de casos muchas veces o sea generalmente lo que lo que hacemos es justamente abrir la vacante hacer pasar muchas entrevistas y si definitivamente y en paralelo acercarnos a agencias y ver exacto y tomar la decisión en función de qué es lo que encontraste más rápido y más o menos niveles de costos pero sí o sea sí le veo o sea sí me sigue doliendo un poco externalizarlo porque no le no le ponen atención no se ponen la camiseta tanto no no entonces de acuerdo si no no por más que tengan cita si tienen otros 20 clientes y su objetivo es tener más clientes entonces no te pueden dar el servicio que ellos quisieran darte aunque tienen la intención ok la otra pregunta que te iba a hacer sobre este tema del equipo es ya me dijiste que tienen mucho equipo de ventas tiende a suceder por ejemplo trabajar en un banco y que se hacen varias culturas de acuerdo a a donde trabajas en la empresa no es una empresa más grande hay más empleados pero como quiera es muy diferente los que trabajan en la sucursal del banco no contra los que trabajan en el corporativo y todavía el corporativo de Monterrey más el corporativo de Ciudad de México entonces fue como es como si fueran empresas separadas y era un tema cultural de cómo hacer que se sientan parte de la empresa la gente que estaba en su curso decía nosotros es como si no fuéramos de acá ¿cómo ustedes o sea no se tienen identificado esto y si sí cómo están tratando de mantener esa sensación aprovechando que todavía no son tan grandes como para tener tanto descontrol pero ¿qué acciones o qué herramientas aplican para mantener una cultura en toda la empresa? chistoso porque justo la semana pasada estaba en Guadalajara yo pensando de somos chicos eso no ese es problema de grandes y sí solamente en Guadalajara acabamos de abrir dos tiendas que son sucursales cuatro no tres y cuatro y yo pensaba que no iba a encontrar ninguna diferencia muy inocente yo pues llegué y sí efectivamente se siente distinto y y sientes que no hay el mismo engagement y que y no tenía ni idea de que de nada no sé están desconectados no están no están tan al tanto a pesar de recibir en Slack los mismos mensajes que todos los demás a pesar de de que sí o sea al momento de LOL hands donde presentamos a los nuevos ingresos ahí están y yo qué sé pero igual o sea sí ya no ya ya se está creando ese problema y no estoy muy segura de cómo lo vamos a resolver aún no yo creo que eso o sea aquí entro a la tienda de bueno aquí es distinto bueno para empezar entro a la tienda de del escandón y ya saben quién soy ¿no? ya entré y pude hacer toda una compra sin que nadie tenga idea de quién era ok y está bien eso o sea no hay problema tenía el barbijo y de todo o sea lo hice un poco a propósito pero pero o sea pero como quieras te habla de o sea yo imagino que llega Jeff Bezos a Amazonito y lo ubican ¿no? bueno ya pero él sale en todas las portadas claro pero no pero igual o sea más allá de más allá de eso veo como entra cualquier persona a la tienda del escandón y hay alguien que va ese segundo a hola ya nos conoces que estás buscando como te ayudo bla 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 y ahí no el protocolo ajá y no sé y también como que este no sé o sea sí bastante felices de contar la historia de Yema y de hacer las bromas que ya sabemos que funcionan y de no sé sí hay hay como que unas hay cosas hay cosas graciosas que igual hemos empezado a identificar no sé ese sí se nota que seguramente está buscando cosas o van directo al al pasillo keto y sabes o sea sabes de qué le vas a hablar y el que se va al vegano y el que se va al sin plástico y yo qué sé entonces como que también no sé ya se vuelve un poco un juego de ok cuál va a ser mi mi anzuelo con esta persona de qué le voy a hablar si a él le voy a hacer la broma sobre sobre el veganismo o al de keto y se vuelve como que un poquito un juego y hay esa hay esa cosa y en Guadalajara no no pasó para nada y o sea yo estaba ahí no es nada más que nadie me reconoció que tal vez o sea nadie me reconoció pero además nadie se me acercó ni para preguntarme si ya los conozco si te necesitas te ayudo te enseño te explico ajá y entonces ahí fue como que ok órale aquí no está no está fluyéndole y esas personas nunca han estado acá no a lo mejor también tienen que ver con eso de decir mandemos a alguien de aquí un rato allá y que los contagien ajá yo creo que eso es un poco lo que va a pasar después o sea pasé toda la semana allá y fue buenísimo fue muy muy cool porque justamente llegué a Guadalajara en modo ok medio que crisis porque porque era la primera vez que nos renunciaba a alguien muy rápido o cosas por el estilo y era así de qué está pasando en Guadalajara entonces entonces sí fue súper interesante estar ahí ver y darme cuenta de que sí es una cuestión de que hay que pasar un poco de tiempo ahí y reforzar el onboarding y reforzar un montón de un montón de cosas que un manual no van a transmitir querramos o no y está bien o sea mientras que podamos seguir yendo nosotros a plantarnos en la tienda y y la verdad me encanta o sea llego y pongo mi delantal y soy la persona más feliz del mundo hablando con los clientes y hablando con los vendedores y ay no sé y también pasa por eso es un o sea una empresa es una estructura humana hecha de gente antes que nada y me encanta preguntarles y qué te gusta hacer y de qué y por dónde vives y qué comen en tu casa y qué pasa si les dices que estás trabajando acá y si y si les dices que les vas a dar Félix en vez de Coca-Cola Félix no sé si los has probado pero son buenísimos eh qué qué pasa si si llevas esta hamburguesa vegana y no sé y escuchar un poco también o sea qué es lo que está detrás de las personas que trabajan en que trabajan en yema eh creo que bueno no sé no sé cuando mi mi primera experiencia profesional era cuando estudiaba en Francia y estaba haciendo un año de pasantías y trabajé en en banca de inversión en el seis meses ¿no? ajá en el equipo de mergers and acquisitions fusiones de adquisiciones que es así como que el lugar de los tiburones más tiburones que te puedas existir y me acuerdo de un día estar en una reunión con uno de los directores del equipo de energía que además el equipo de energía es el ese y el de telecomunicaciones generalmente son los más mamones y el director me dice ¿tú qué eres? ¿eres ese qué número? y yo ¿what? ¿qué? y me dice es que cambian tan seguido que ya prefiero acordarme el número de serie de la computadora que les damos que el nombre y yo así pero hirviendo así de ¿dónde estoy? ¿qué es esto? guácala y ¿cómo hay empresas así? ¿cómo hay empresas así? pero estoy hablando de esto porque ayer tuve un flashback haciendo una capacitación con el equipo de tiendas justamente estábamos conectados el equipo de tecnología con los diferentes supervisores de tiendas de las diferentes sucursales para un nuevo sistema que hemos desarrollado para el manejo de efectivo y que está cambiando un poco la manera en la que en la que cada quien se va a tener que conectar a su cuenta del sistema de cobro y etcétera y ahora va a ser te conectas con tu mail que es personalizado nombre, apellido etcétera entonces termino de hacer toda la capacitación explico que esto iba a cambiar y no sé qué y bla 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 y ahí una de las supervisoras me dice pero ¿no sería mejor? así que o sea hay todo el tiempo nuevos vendedores y de todo ¿no sería mejor que sea una cosa genérica vendedor 1 vendedor 2 está mala no definitivamente no esto no es lo que quiero y si desde un punto de vista de sistema puede ser más fácil pero le quitas la parte humana que al final del día lo que dices todos son personas exacto y si quiero que vendedor 1 vaya y le haga la broma al consumidor de keto necesito que vendedor 1 no sea vendedor 1 sino que sea Ángela Urzich es una cosa que pasa por contacto humano y que va a ser o sea incluso si hay una pantalla entre los dos o sea no no sé voy a sonar muy anticuada justo en el momento en el que está explotando el metabase M aquí diciendo que yo creo que lo humano nunca va a ser reemplazable pero no lo creo no pero me llama la atención cómo tienes estas formas de entender la empresa o tu negocio o sea no es lo mismo que tú no tuvieras experiencia previa y me dijeras no es que mira yo pienso que primero hay que hacer procesos no escalables una vez que los aterrizas vemos cómo escalarlo o mantener la empresa humana tal podría desde un punto de vista externo decir que inocente pero si vinieras de cero pero a mí lo que me llama la atención y me da un poco esperanza es que tienes ya experiencia en todas estas otras cosas donde estuviste justo en la banca de inversión estuviste en esta empresa de cursos en línea gastronómica que la arrancaste de cero y hacían cosas outsourceadas luego estuviste en línea donde también era un equipo enorme estás como project manager estabas entre dos partes de todo entonces ya has vivido los clichés de cada cosa y aún así regresas a quiero hacer esto de esta forma que va un poco como la antítesis de por qué tantos modelos de negocios mezclados por qué tantas cosas por qué lo físico con lo digital ahora aparte te estás involucrando un poco están en esta onda de meterse al tema de las políticas públicas que es agrégale una capa adicional de complejidad o de de atención de decir bueno ahora vamos a enfocar tendrá que haber alguien encargado de estar haciendo esta especie de lobbying o de estar en contacto con la gente de política pública para hacer cosas como la que ya haces hoy de descuentos para evitar merma o sea no digo si fueras alguien que viene de cero y dices oye vamos a ver qué pasa pero con qué pantalones ya tienes este contexto con qué seguridad lo estás diciendo o me da tranquilidad no soy nadie pero a mí me da esperanza el decir oye se puede hacer así como estás queriendo hacer porque es lo que yo quisiera hacer con mi negocio creo que existen ejemplos muchos de empresas que han sido llevadas así y que son exitosas lo de hacer cosas que no escalan es me encantaría haber sido la autora de esto pero es o sea viene de un artículo de YC o sea de los los genios de cómo armar startups escalables te empiezan diciendo haz cosas que no escales y empresas que puedo tomar como ejemplos que lo hacen excelentemente bien Cornershop no me voy a permitir hablar muchísimo de Cornershop porque no es mi empresa pero por si pero tenías una persona cercana cercanía de de Cornershop lo he visto en carne propia de cómo hacen eso de empezar con cosas que no escalan y después una vez que ya tienes claro cuál es el proceso lo automatizas y funciona es una empresa que al momento en el que al momento en el que Walmart hizo su primera oferta era una una empresa que tenía 110 empleados creo una cosa así y eran cuál cuál fue la oferta como 500 millones de dólares una cosa así o sea que no necesitas armadas de personas para para hacer cosas justamente eso es escalable pero han empezado con algo que no escalaba y y eso de hecho o sea una de las cosas que que a mí me causa mucho conflicto es como a ver cómo decirlo soy muy paso muchísimo tiempo escuchando podcast de filosofía y de y de economía y sociología y cosas así entonces como que a veces tengo referencias que son demasiado demasiado voladas creo pero recientemente he estado escuchando mucho una una escritora francesa que semióloga francesa que quiere decir que es especialista en el sentido de las palabras y de los signos y que ha escrito un libro súper interesante que se llama La era del bullshit y habla de cómo o sea hay diferentes maneras de hacer bullshit pero una que se está volviendo cada vez más común es decir esto se llama esto aunque la definición de esto sea completamente distinta a esto o sea ok y eso es una cosa que estoy o sea en el mundo de las startups muchas veces lo veo y me pasa por ejemplo algo tech no sé qué tech o qué te refieres sí puede ser pero o sea designar algo con un nombre que no corresponde a lo que estás tratando de describir y eso me pasa mucho con el con el blitz scaling el hyper growth por ejemplo ok blitz scaling es escala rápida y no es solamente rápido la gente se enfoca en blitz en rápido en y no y se olvida por completo de escala ok no es una cuestión y otra vez volvemos al vendedor de diamantes de 10 dólares es súper fácil crecer tus ventas a una velocidad alucinante o tus usuarios exacto pero hacer que la gente se quede y que después eso se transforme en números rentables y etc no o sea ya estás disfrazando o estás dejando del lado por ejemplo en este caso la escalabilidad por el corto plazo decir sí estamos creciendo un chingo está mucha gente sí pero no va a sobrevivir más porque no es escalable exacto ok y después no sé y y sí o sea creo que o sea lo que estamos a lo que le estamos poniendo el nombre de blitz scaling en realidad es dumping es una y eso también me llama muchísimo la atención de esta o sea me hace cuestionar muchísimo el push que hay de de muchos VCs y de la visión de los VCs que es justamente automatiza etcétera y ve rápido y yo que sé porque es o sea no sé como que siento que hay muchísimas contradicciones súper profundas en lo que están promoviendo y en y en y en los orígenes de la filosofía política que sustenta este modelo liberal ok a ver voy a tratar de explicarme igual si tienes algún ejemplo de decir mira imagínate esto y más llevando o cómo patarizarlo a ver una de el la base del liberalismo los inicios del liberalismo son la creencia de que los equilibrios se pueden encontrar un poco solos es el concepto de la mano invisible de Adam Smith que justamente empuja a que haya una competencia pura y perfecta lo que se llama una competencia pura y perfecta que quiere decir que todos estamos en el juego con las mismas o sea con la misma el mismo acceso a información recursos etcétera y podemos competir sanamente y el equilibrio se va a dar solo el usuario el cliente va a irse por la mejor opción que tienen de diferentes maneras y el equilibrio se va a dar por sí mismo y justamente es por eso que o sea tienes a toda esta tendencia liberal y neoliberal que quiere que el gobierno participe lo menos posible y etcétera porque nosotros creemos que la ley de mercado puede resolver cualquier problemática de manera más exacta sola y equilibrándose solita es como decir dejo que mis hijos se peleen entre ellos para que se pongan de acuerdo y al final terminen una solución ellos solos sin que yo le diga tú estás mal tú estás bien y pídele perdón exactamente esa es la teoría de esto exacto la mano invisible es o sea si yo estoy haciendo un mejor pan y el cliente me termina me termina eligiendo esa es la mano invisible del mercado que está haciendo que el ganador gane porque está dando una mejor oferta y el cliente lo está escogiendo porque está dando una mejor oferta y no sé y o sea esa es como la base sobre la cual se ha construido todo se han construido todo o sea todo lo que conocemos hoy y que porque al final del día no pasa tan así no no pasa tan así porque el o sea por un lado sí me queda claro que tú créeme que acabo estás mejor que muchas pero no es la que más se vende seguro y porque no estás en todos los lugares porque no exacto hay partes de una de una cosa o sea partes en momentos distintos entonces hay un montón de contexto que se crea que hace que no o sea sí hay suficientes obstáculos para que para que para que no sea así pero en todo caso o sea en la en la filosofía sobre la cual trabajan y o sea la mentalidad de prácticamente todos los fondos de VC y todo o sea capital privado es hagamos nosotros que esto funcione que el gobierno no se meta mucho y lo vamos y lo vamos y vamos a encontrar el modo en el que en el que funciona entonces parte de una de una filosofía liberal real y después nada o sea va pasando el tiempo y te das cuenta de que no es necesariamente eso lo que está pasando sino que están jugando con inversión para influenciar el mercado entonces efectivamente no es el gobierno el que está influenciando el mercado pero terminan siendo los dólares de financiamiento los que los que sí influencian el mercado y una de las leyes fundacionales de Estados Unidos más importantes del capitalismo como lo conocemos hoy en día es una de las las leyes anti-trust anti-monopolio y una de las cosas que está prohibida en primer lugar es lo que se llama el dumping de precios que quiere decir vender a pérdida para ganar partes de mercado es una cosa de que o sea eso es una práctica monopolística que rompe el equilibrio de mercado y la competencia pura y perfecta y ahorita es lo que todo el mundo hace exacto entonces a partir de o sea muchos de estos startups cuando tienen una cantidad de dinero estúpida dicen pues voy a perderle aunque no sea rentable para ganar mercado y ya después que tenga todo el mercado vemos cómo le doy la vuelta cómo le doy la vuelta exacto y lo explicaste muy bien o sea sí me quedó claro y entonces o sea a lo que iba a llegar es a que no importa qué tan fuerte vaya la tendencia hacia hacia eso creo que muchas cosas indican que no que el push de los de los fondos de VC y de y de todas las startups y de lo que leemos en general y escuchamos en general no necesariamente tienen razón es muy contradictorio es muy no reflexionado me parece tal vez si yo me estoy yendo demasiado lejos para mi análisis pero también o sea tengo muchísimas referencias y creo que juega muchísimo el hecho de que toda mi educación superior ha sido en Francia pero muchísimas referencias que son la antítesis total de este modelo preconizado por por el hyper growth bleed scaling de los que está de moda hoy en día y que demuestran que es posible tener un camino más sano más humano menos o sea que al principio comienza con menos escala pero que después crece no sé justo ayer estaba viendo una una empresa que tiene 30 años en en Bélgica que es como o sea como que una tienda de productos de mascota y etcétera que acaba de levantar una ronda de no sé cuánto con un fondo de VC muy no sé muy normal o sea y dices ok tiene 30 años funcionando y hoy en día son los mejores del mercado ¿por qué no? y y Trader Joe's es una es una ¿cuál es la prisa de en dos años ser de ese tamaño cuando al final del día mientras yo me esté pagando un sueldo esté pagando un sueldo de mi equipo podamos llegar a hacerlo en 10 años o en 20 años o en 30 años y todos felices todos felices y una de las cosas que estaba diciendo al principio varias veces en el camino nos hemos dado cuenta de que no somos el modelo de 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 startup fundable por por los VCs que quieren los rendimientos y la rapidez de una fintech no no es la misma estructura de costos no es la misma manera de no no tiene para nada hay muchas cosas donde podemos o sea podemos estamos apalancando la tecnología al máximo si queremos o sea el hecho de tener un canal propio nos permite acceder a datos que después podemos usar para modelos entrenar modelos que nos dan muchísima información y nos hace encontrar mejores maneras de optimizar nuestro catálogo nuestro inventario nuestros forecast de ventas de demanda etcétera sí estamos usando muchísimas cosas que hoy en día la tecnología nos permite estamos apalancándonos en la tecnología muchísimo no quiere decir que somos una tech startup que va a tener la misma estructura de costos que una fintech y lo que te pones en la piel y que comes es una cosa muy física y que está relacionada a los productores que lo hacen y a las personas que te lo venden y a la historia que te contamos y otra vez o sea la visión de un mundo donde hay bienestar para más personas que no lastimosamente no no para mí no entra con el con el modelo hiper sí de hiper crecimiento de hiper crecimiento de un día al otro ahora lo que sí es que necesitamos capital para fundar eso sí o sea sí sí es entonces sí mientras más rápido crezcamos mejores más rápido vamos a tener mejores volúmenes entonces baja nuestro costo marginal y efectivamente adquirimos escala o sea sí queremos sí queremos adquirir escala y nuestra escala el concepto de escala es la economía de escala es la disminución progresiva de tu costo marginal conforme crecen tus volúmenes sí lo queremos sí estamos apuntándose ahí sí hemos mejorado muchísimo o sea hoy en día nuestros nuestros nuestra ganancia por pedido ha ido mejorando poco a poco lo hemos ido haciendo no creo que o sea y sí queremos que esto sea masivo y que más gente pueda pueda poder cumplir con esta misión que tienen exacto de ahí está bien si no es si no es mañana y si no es con una ronda de 300 millones de dólares está perfecto tendría que existir tendría que existir un modelo híbrido de o sea algo que esté en medio entre los ángeles inversionistas y los VCs o más bien entre ángeles y VCs y y los préstamos tradicionales o la inversión porque entiendo lo que dices voy de acuerdo o sea estamos justo en esta etapa que levanta una ronda y alguien te dice una cosa y alguien te dice otra cosa luego alguien te dice oye pero el mercado tal oye como hacer para hacerlo crecer más rápido como y lo que te dice uno es diferente a lo que te dice el otro y lo que te dice el otro es diferente a lo que te dice el otro no quítale esto ponle esto tal entonces estoy enfocándome o te enfocas durante equis tiempo en como pulo mejor la mentada presentación en lugar de seguir haciendo el trabajo pero entonces también es este punto en el que dices bueno y los los ángeles los más ángeles inversionistas puros son los que te dicen a ver te creo sé lo que haces tal ahí te va no ten porque necesitas el dinero ahorita para poder comprobarme esto que estamos haciendo no te va a hacer perder más tiempo no tengo que tener más tiempo tal pero luego están los otros más tradicionales que no esperan este retorno gigantesco pero se quieren clavar mucho o sea no entienden el concepto de oye llevamos tanto tiempo operando o apenas vamos a empezar a operar no te puedo estar dando desde ahorita cuál va a ser mi retorno de inversión y a partir de cuánto no sé qué y cuánta utilidad voy a tener mes a mes y cuánto entonces y los bancos pues te dicen no vas empezando no te presto no nos anotaron un préstamo porque no tienes historial tendría que ver o existe algún punto medio que conozcas pues justamente igual es otra de las cosas que hemos ido aprendiendo con el tiempo es que es sí saber a qué tipo de de inversionista te acercas y nos tenemos un mix de tipos de inversionistas están los que sí son súper techy donde somos un poco el patito feo del portafolio porque no estamos haciendo hyper growth y lo siento los quiero gracias por apoyarnos y después están están estos ahí tenemos varios inversionistas que vienen de la industria que son muchos que muchas veces familia offices que se han formado con el dinero que han generado con sus empresas de la industria entonces tenemos en nuestro cap table inversionistas que adoro y que aportan un montón de valor por el conocimiento que tienen de la industria y que justamente han encontrado en nosotros algo que les habla que ya somos súper innovadores para ellos y al mismo tiempo entienden nuestro negocio entienden nuestras cifras entienden nuestros ciclos nuestros desafíos que incluso si son cadenas de supermercados incluso pueden tener marca propia que obviamente por el tamaño que ellos tienen hasta tienen más referencias que nosotros pero sigue siendo una parte chiquitita de su catálogo pero que entienden también el hecho de ser marca propia y canal propio y entonces donde les parece súper interesante cómo estamos nosotros o sea el approach que le estamos dando a nuestra marca propia porque en las cadenas de autoservicio generalmente la marca propia es como la la chafa es no solamente chafa pero además son productos commodities digamos o sea como arroz frijol o sea nada que tenga mucha mucho espacio para innovar la imagen a veces es como la versión barata en lugar de decir es la versión chida exacto y entonces ahí somos súper interesantes porque nosotros estamos haciendo no sé beauty bites son bolitas de colágeno y no sé qué y es funcional y al mismo tiempo es sabroso y no sé qué y es así y sí o sea tienen un family office entonces quiere decir que están viendo cosas de tecnología y también se están interesando en blockchain y fintech y etcétera pero al mismo tiempo conocen súper bien nuestro negocio entonces somos una cosa en el medio y les interesa y hacemos un poquito de inteligencia artificial y tenemos data science y no sé qué ¿Qué tan diferente fue o ha sido pichar para unos y para otros? pero radicalmente diferente pero de un fondo a otro incluso si son fondos o sea entre dos fondos súper techie o dos family offices es distinto porque quien sea que tengas en frente las fibras que les tocas son distintas entonces necesitas sí necesitas hacer la chamba de research antes para saber más o menos qué es lo que les interesa cómo los mueves o sea qué están buscando qué es lo que sobre todo no tienes que decir lo que sí puedes decir y tal vez yo estoy quemando a todos mis amigos emprendedores pero yo creo que sí adaptamos un poco el pitch en función del inversionista que tienes enfrente o sea y no no estoy promoviendo que mintamos en lo más mínimo pero tienes que en que te enfocas la luz se hace diferentes cosas según y después yo digo todo esto pero yo no soy para nada una crack del levantamiento de capital porque justamente yo creo que asusta el hecho de que de hecho ya hay un fondo específico que me ha dicho escuchamos que dijiste en una entrevista que no te gustaba el blitzscaling nosotros somos full blitzscaling ups bueno saludos otra vez y está bien pero sí o sea volviendo a lo que es y justamente ves o sea Linio siguió el playbook del blitzscaling es hijo de rocket internet a 100% cuántos inversionistas están felices de esa amo Linio y ha sido una gran escuela para mí no quiero no quiero echarle ningún tipo de mierda pero la historia no acabó es que ya no sé qué pasó con Linion qué quedó pues fue vendida a un grupo chileno a Falabella pero la evaluación en la que terminó siendo vendida fue baja muy baja nadie está contento del retorno que tuvo nunca ¿por qué? ¿por qué crees tú que fue o sea fue vendida o baja porque la sobre valoraron o porque no estaba bien los procesos internos o por un tema más de eso o sea yo tu opinión ¿verdad? o saludos a todos los de Linion no pasa nada han hecho cosas muy chingonas y mucha gente de ahí ha salido hacia adelante y es una referencia no tiene que ver una cosa con la otra no o sea sinceramente o sea o sea todos los que salimos de ahí a armar una empresa salimos de ahí con la lista de las cosas que no queremos repetir ese ha sido ha sido una gran escuela pero de muchas cosas que estaban mal y que salíamos de ahí diciendo esto nunca más esto esto no lo replicamos donde sea que vayamos entonces sales con un playbook de ok todas estas cosas no funcionaban y entonces me voy a ir a hacer algo que no tenga todo esto y que voy a cuidar todo esto a ver ejemplo de alguna de estas cosas que dices de este manual de lo que no quieres hacer ¿cuáles serían algunas de esas? la primera es hacer cosas que no escalen y no automatizar absolutamente todo lo bruto desde el principio yo llegué en un momento en el que ya estaba más o menos estable o sea tengo amigos que me cuentan historias de sus primeros días los primeros dos años de línea y dices no manches o sea no había ni pies ni cabeza en esa empresa cuando yo llegué ya estaba bastante más estructurada bastante más tranquila y así todo me llegaban requerimientos de automatizaciones de cosas que o sea ¿por qué? ¿por qué estamos automatizando esto que nadie ha probado? nadie sabe que funciona nadie y era una fábrica de features fábrica de funcionalidades para cosas que al final nunca se terminaban usando de ahí mi pushback a desarrollar funcionalidades a lo tonto sin antes haberlas hecho en un modo no escalable en un modo de prueba después igual o sea lo que decía sobre o sea y la primera el primer indicio que deberías tener de que tu estrategia de escalabilidad no está funcionando es que todo lo estás resolviendo por contratar a más personas y eso pasaba en línea era una armada de gente y no era el problema exacto exacto y eso y o sea el línea fue adquirida por no sé si es público pero x número de millones cuando tenían no sé alrededor de 800 empleados y Corner Shop había sido bueno al final no terminó siendo comprada pero bueno la propuesta pero la oferta que había hecho Walmart para comprar Corner Shop con 101 empleados era considerablemente superior a ese valor teniendo la mitad de años de vida entonces tengo más referencias y un modelo en teoría menos escalable porque tiene que ir la persona hacer el súper regresar tal que el otro es eso eso es otra cosa sí para Marketplaces y de hecho justo estaba pensando el otro día tuve una pésima experiencia con una con una Marketplace específica donde básicamente es que o sea ponen tienen una app y te dicen todas estas todas estas tiendas o restaurantes tienen estos menús invendidos y te los o sea el valor que tendría este platillo es de 120 pero como o sea ya no lo han llegado a vender y mañana ya no va a estar bueno como que se haga merma ajá exacto antes de que se haga merma ven por ella y te lo llevas en 60 pesos entonces tienes 50% off me encanta el concepto es una cosa que existe en Francia igual bueno existe en Francia desde hace bastante tiempo y están replicando este modelo acá amo ese modelo está buenísimo nosotros vendemos ahí adentro también se llama Chief Bravo porque se están echando una chambota gigante con un desafío súper fuerte enfrente y es un equipo pequeño que está haciendo bootstrapping y lo está o sea me encanta pero bueno entonces justo llego al comercio aquí digo o sea la plataforma me encanta pero llego al comercio que me estaba proponiendo este paquete supuestamente mitad de precio y me entregan mi paquete pago los 60 pesos que era y abro y me parece un poco escueto entonces me meto su página y meto uno por uno en la página oficial de ellos que es lo que me valdría y hubieran sido 55 pesos ¿cómo? no entendí esa parte o sea te dieron menos lo que te habían dado claro o sea la promesa cuando estás viendo esto en Chief es nosotros te damos algo que vale 120 en 60 después agarré exactamente lo que tenía en esa bolsa y fui al sitio de este comercio lo agregué al carrito y me sumaba 55 ya a precio regular ajá a precio regular ok ni siquiera a punto de mermar así ya entonces ¿qué pasó? ajá y ahí es y creo que es el síndrome grupón de hecho ahorita pasó con una aerolínea que decían hubo muchas cajas porque hot sale y costaban lo mismo o hasta más caros que lo que están normalmente sí seguramente pasa mucho porque hay esas técnicas de hot sale de subir el precio y después bajarlo pero en este caso es el problema de los marketplaces es que todo depende de tus vendors de qué tan bien está haciendo el vendor la promesa de justamente venderte a mitad de precio lo mismo pasa con grupón no sé si te acuerdas de grupón pero la promesa era te bajan el precio entre todos ajá exacto y qué es lo que me pasaba cuando yo compraba algo en grupón no sé una sesión de masajes y llegaba al lugar o sea como es marketplace o sea grupón solamente pone las ofertas publica las ofertas pero no las opera no las ejecuta sino y quien manda la oferta o quien pone es el comercio el comercio dice esto es mi oferta aquí está exacto y entonces yo compraba en grupón la oferta del comercio y llegaba al comercio y me trataban con la punta del pie porque yo era cliente de grupón y lo mismo me pasó con chief es la experiencia de chief se arruina porque el vendor no está haciendo su parte o sea no tiene bien como junta las dos partes exacto la parte de de coachar al comercio y decir a ver si vamos en esto hay estas reglas exacto y que al final de hecho los de grupón llegó un momento en el que empezaron a hacer eso y llegó un punto en el que dicen es que este no es nuestro negocio nosotros no estamos aquí para hacer capacitación de equipos de 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 spa pero bueno y lo mismo pasa en linio linio es un marketplace donde si tus vendors hacen buen trabajo si los sellers hacen buen trabajo y dan buena experiencia al cliente entonces vas a volver a linio y es lo que pasa con amazon amazon hace un filtrado excelente de absolutamente todos sus sellers y es súper fácil identificar y de hecho es un gran problema cuando no pero es súper fácil identificar cuáles son los buenos sellers linio no puso trabas en un principio porque hay que escalar hay que escalar hay que escalar y blitzscaling y creces demasiado tu lista de sellers y después tienes ahí una lista de sellers que están dando una experiencia pésima a tu cliente y el cliente no va a hacer la distinción entre el linio y el seller le echa la culpa al linio y lo mismo en grupón le echabas la culpa al grupón y yo en chief le eché la culpa no bueno yo no pero generalmente lo que van a hacer es que yo nunca más vuelvo a comprar en chief porque me dijeron que me iban a dar algo que valía 120 en 60 y en realidad me dieron algo que vale 55 en 60 o sea peor y eso Amazon una de mis mejores experiencias que he tenido en ese sentido ha sido con Amazon donde una vez pedimos algo pedí algo no llegó pero siendo no sé en el 2000 en el 2020 pedí algo no llegó pues oigan no creo que un teléfono en ese entonces o un chat oigan saben que no me llegó este producto no te preocupes aquí te va el reembolso ni siquiera oye porque ahorita en plataformas de comida casi casi no me llegó la hamburguesa tómale foto como le tomo foto a la pinche porque no me llegó pero porque está automatizado raro después me dijeron no te preocupes aquí está tu dinero no dé te doy puntos aquí está tu dinero reposado tu tarjeta no te asustan con lo que diga tu tarjeta se puede te dar hasta 30 y hacen que te lo regresemos como para disoírte pero el punto es que me dice la persona hay algo más que puedo hacer por ti y dije una vez tres años antes o cinco años antes había pedido una serie de libros pedí no sé diez libros y uno no me llegó era un libro muy raro que venía de otro seller pero es que hay una unidad o así lo pedí nunca llegó costaba a lo mejor cinco dólares entonces dije oye ¿por qué me peleo? en ese entonces en el 2016 esto fue en el 2018 o 2019 dije no pues no no pasa nada no hice nada y en esta ocasión me pregunté ¿qué puedo hacer por ti? le dije mira hubo una vez que pedí esto y no me llegó un libro todavía se puede hacer algo si no no pasa nada dije a ver no lo reclamé en su momento no pasa nada me dice más o menos ¿cuánto fue? le dije tal ok este pedido no me dijo estos libros sí no te llegó ¿cuál? este ok este tu reembolso listo y yo tómala ¿qué pedo? dije ¿qué chingón? y eso hasta ese momento yo no tenía una mala experiencia con cualquier cosa que no me llega que no me gusta que no está bien es de vuelta y no te preguntan no pasa nada pero creo que están jugando también a largo plazo es decir esta página de pelea con él una vez y que ya no vuelve a pedir a lo otro que muchas plataformas de comida no hacen ese tema hasta lo imposible por no regresarte tu dinero cuando tuviste la experiencia negativa claro todo todo está para todos estos negocios todo está en la recompra no en la adquisición entonces ¿por qué nos enfocamos tanto en la adquisición? no entiendo y entonces sí o sea permanentemente estoy volviendo a encontrar más ejemplos de cosas que no han funcionado cuando dicen que están haciendo blitzscaling hypergrowth y no haciéndolo y haciéndolo escalable pero no escalable y no enfocándose en los fundamentos y en la gente y en la cultura y etcétera la cultura de Cornetrope es hermosa todos son felices trabajando bueno no sé cómo ha evolucionado pero viendo el largo periodo en el que en el que lo vi crecer o sea sí un entusiasmo a pesar de que eran noches y días largos de trabajo y etcétera muchísimo amor a la marca si puedo acercarme si quiero un poco y si es que obviamente a mí no me lo van a decir pero pero si si las personas que trabajan en Yema tienen algo cercano a eso es ahí donde estoy construyendo un un proyecto duradero y que no es para mañana y lo mismo pasa con Trader Joe's es increíble la cultura que tienen de empresa todos aman trabajar ahí no sé o sea sí creo que hay que hay que pensar en el largo plazo y es chistoso que ha habido en los últimos días en los últimos días en las últimas semanas un ligero cambio en el discurso no solamente o sea que es esto no está en la mente solamente de los familia offices sectoriales de los que te estaba hablando pero también bastante en los tech VCs desde que salió We Crushed es impresionante ¿has visto esa serie? No la he visto pero sí se ve perfectamente todo el caso de lo de WeWork Tienes que verla Sí, la quiero ver Sí, vela, vela y es muy interesante el eco que está generando en los inversionistas tech O sea ¿en qué específicamente? por ejemplo ¿en cambiar la tesis de inversión? o sea ¿en cambiar el tema de la cultura? o en cambiar que ya de repente el hypergrowth no es tan sexy como los unit economics sanos así de ok ok perfecto y yo voy a pasar a otra parte de la conversación van a ser preguntas concretas la pregunta es concreta la respuesta no tiene que ser contestas y avanzamos ¿cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado? Buena pregunta yo creo que yo creo que no te lances es el no 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 empieces tu propia empresa no no lo hagas y creo que es uno de los peores consejos porque es o sea pase lo que pase y hay un obviamente estás tomando un montón de riesgo pero pase lo que pase es una es un proceso donde aprendes pero exponencialmente más de lo que puedes aprender en cualquier otro lado y una experiencia humana increíble te pones al límite de absolutamente todo tu ser y es absolutamente genial y sobre todo a pesar del esfuerzo y del riesgo y etc sabes que lo estás haciendo para ti y creo que creo que sí me ha cambiado bastante el chip el sentir que estás trabajando para ti mismo y que antes que no trabajaba para mis propias empresas le metía la misma cantidad de energía esfuerzo carga emocional mental y etc y lo estaba haciendo para alguien más entonces eso creo que esa es una de las cosas que me encanta del mundo de las startups también y que creo que habría que empujar un poco más en la cultura de empresa de las startups mexicanas pero el apreciar el stock option y el hecho de hacer que las personas que contratas se vuelvan también owners del proyecto informar muchísimo más sobre el valor de que te den stock options y empujarlo porque sí es completamente distinto saber que le estás poniendo tanto esfuerzo a algo que es tuyo versus algo que no lo es perfecto ¿cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado? yo creo que mi papá consejo que no he seguido siempre pero no te estreses no he empezado como que en los últimos meses ha habido un switch en mi cabeza que lo estoy tomando muchísimo más en serio pero sí no nos estresemos está todo bien disfrutemos ¿cuál es un consejo que tú antes dabas como bueno y que ya no darías? o sea con experiencia con el tiempo ya no darías ese consejo creo que creo que creo que igual antes apreciaba muchísimo más la estabilidad de la estabilidad y la seguridad de estar en una empresa grande y solamente preocuparme de de mi sueldo que que justamente lanzarte a hacer algo propio antes era muchísimo más miedosa y y sí sé que sigue siendo sigo todos los días pendiendo de un hilo mi startup ahora sí recomiendo muchísimo más que justamente que se lancen que hagas algo propio que te salgas de donde sea que estás trabajando para alguien más así que sí incentivo bastante a que ¿cómo lo manejas en tu empresa eso? o sea como si tú estás promoviendo que la gente haga sus propias cosas luego ¿cómo tienes un equipo que trabaje para yemas y le estás diciendo que no trabajen ahí que trabajen en sus cosas? por un lado es muchísimo o sea tratar de dar stock options lo más que podamos tenemos o sea si tenemos stock options ya repartidas y para las personas que todavía no tienen como que todo el tiempo estamos pensando ok obviamente lo hacemos en función de performance no lo damos inmediatamente cuando contratamos a alguien pero lo hacemos en función de performance engagement y etc pero siempre lo tenemos súper presente de que de sí quiero que sientan que es también su empresa es súper importante para ellos para nosotros y después otra cosa que me pasa mucho cuando se me acercan para renunciar no sé no estoy bien y que no se siente bien mi consejo siempre es anda a pasar entrevistas y ve o o pensar en qué podrías hacer en tu propio negocio y etc y solamente volvés y estás 100% seguro de que no hay ninguna empresa allá afuera donde te sentirías mejor o no o que haciendo tu tu propio negocio no te sentirías mejor pero o sea tenemos personas que se han ido para lanzar sus startups y me alegra muchísimo que lo estén haciendo y y sí o sea creo que nadie nadie que esté en el equipo que no está convencido de querer estar ahí va a aportar tanto valor entonces prefiero que 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 los dudosos no estén exacto ok qué opinión tienes que poca gente comparte contigo definitivamente de todo lo que acabo de decir de 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 involucramiento del estado y de todo o sea creo que no es muy común aquí en México de hecho es o sea creo que cuando cuando recién llegó y llegué o bueno al año dos años que tenía acá me involucré muchísimo con una aceleradora de empresas sociales que es una cosa que existe en Francia desde hace mucho tiempo yo una de las co-founders estudiaba conmigo en Francia es una de mis amigas más cercanas me encanta lo que están haciendo y en Francia lo que hacen es que trabajan muchísimo con el gobierno para impulsar el emprendimiento social y de la mano con el gobierno exacto siempre hacen programas de la mano con el gobierno que conozco mucha gente que intenta impulsar el tema de emprendimiento social pero creo que les falta el factor gobierno emprendimiento social y startups en general yo creo que la transformación que he visto en los hábitos de consumo mientras que viví en Francia no llegué el 2012 era imposible comprar algo orgánico comer cosas naturales era todo súper caro nadie estaba ni se interesaba en el tema y etc y solamente seis años más tarde era otro el mercado o sea era todas las marcas estaban buscando promover productos naturales tenían una selección súper grande los precios habían bajado todos los clientes lo estaban buscando y eso no hubiera sido posible si no hubiera sido por un trabajo colaboración entre sociedad civil empresas privadas y gobierno igual o sea para esto de disminución de desperdicio alimentario y etc ¿alimenticio? no sé he escuchado ambas cosas desperdicio de alimentos o sea ha habido una transformación completa y una apertura de oportunidades de negocio gigante porque tanto empresas como sociedad civil hicieron empuje para que se apruebe un proyecto de ley o sea que fiscaliza muchísimo los desperdicios de alimentos en supermercados restaurantes incluso las fábricas que producen alimentos y etc y entonces es así como ha crecido una nueva industria en torno a esto y que es justamente lo que el chief está tratando de empujar y que creo que o sea aquí no va a haber nada que podamos hacer si es que no hay algo de participación del estado o sea que por ley te salga más caro tener merma a que si lograrás venderlo a precio más barato exactamente y y sí y no solamente no solamente eso pero también hay muchas muchas acciones que no sé o sea puedes hacer obligatorio o sea para optimización de inventarios por ejemplo obligatorio el hecho de que todos los productores de comida pongan en sus etiquetas fecha de caducidad lote y también hacer la diferencia entre consumo preferente y consumo o sea caducidad caducidad porque hay muchísimos productos que es consumo preferente antes de enero del 2023 porque después sabemos que tal vez no tenga el mismo gusto no tenga el mismo punch no tenga el mismo color yo que sé pero es totalmente consumible y no es nada no te vas a enfermar ajá exacto y después hay las cosas que si eso si te lo pones en la piel te va a salir un rash un tercer paso si tomas esa leche ya podrida lo que fuera entonces entonces como que hay el hecho de hoy en día no se pueden automatizar no se puede automatizar prácticamente nada porque no hay una reglamentación que obliga a los productores de alimentos a poner esto codificado o sea como hoy en día tienen los códigos de barra que tienen información del SKU o sea del producto pero no tienes nada que sea sistematizable justamente para identificar lote y fecha de caducidad entonces como que hay muchísimo muchísimo que eso es igual o sea si no es si no es una ley que dice a partir de ahora es obligatorio entonces nosotros nos peleamos todo el tiempo con nuestros proveedores es porfa porfa pongan esta información en sus etiquetas porque no simplificaría tanto el trabajo y la optimización de nuestros inventarios y de los niveles de stock que tenemos por producto y saber qué es lo que está cerca de de caducar y etcétera entonces como que hay muchas muchas cosas que se pueden hacer a través del gobierno yo soy bastante convencida de que de que si deberíamos buscar llegar en algún momento a un nivel de desarrollo en el que no necesitamos un gobierno que nos está diciendo qué tenemos que hacer es como es como tener hijos y que nunca planeen sacarlos de la guardería eso es para mí el gobierno el gobierno necesitas que estén en la guardería al principio porque necesitas que alguien les enseñe muchas cosas y regularice muchas cosas pero después en algún momento quieres que sean independientes y suficientemente maduros como para tomar decisiones entonces en el fondo si quisiera que tendamos así una sociedad en la que no necesitamos el gobierno la realidad es que hoy en día necesitamos al gobierno para justamente poner estas estas pintar el campo de juego y decir lo que hay aquí es bastante las cosas exactamente y creo que bueno volviendo a lo que decía sobre las empresas sociales acá es que me impresionó muchísimo y admiro muchísimo a las diferentes empresas sociales con las que trabajábamos con esta aceleradora cuando la trajimos acá porque eran o sea era enfocado un programa enfocado a problemáticas del agua en la Ciudad de México que hay muchísimas problemáticas de agua en la Ciudad de México y me impresionaba que eran personas como tú y como yo que dicen yo voy a resolver el problema de acceso al agua en la Ciudad de México y de inundaciones y de contaminación de agua y dices eso es del Estado en Francia nunca nadie individuo privado dijo voy a resolver esto se espera que el gobierno se encargue exacto entonces a mí o sea como que por un lado digo wow o sea que rifados que son los mexicanos eso es ser emprendedor y por otro lado también o sea justamente en el programa como que empezamos a tratar de involucrar a las personas de SACMEX y de Conagua y etcétera porque sí porque siempre llegaba el punto en el que pero es que acá no puedo ir más allá porque esta legislación o me ayudaría muchísimo si hubiera una ley que como como en tal país obliga a las empresas a hacer esto a no sé qué bla bla y sí de hecho me acuerdo en esas épocas ¿te acuerdas de Carrot? sí sí como tú llegabas y pedías un carro y lo movías como lo de los oscuros después pero en carro exactamente y me acuerdo de haber ido a una conferencia donde estaba la founder de Carrot y que decía hemos todas las startups le tienen miedo a trabajar con el Estado y a hacer cosas con el Estado pero es impresionante lo que nos ha hecho avanzar gracias a eso yo creo que esa ha sido una de las pocas veces en las que he escuchado a alguien mencionarlo y decir y hablar de los beneficios que trae el trabajar de la mano con el Estado para hacer justamente trabajar en proyectos de ley juntos cosas así pero sí yo creo que debería ser una cosa más común en el mundo de las startups y de las bueno no tengo idea de cómo cómo funcionan las empresas más grandes con el Estado pero si como startups lo metiéramos un poquito más en nuestra en parte del equipo así como te dicen ¿tienes una persona de tecnología que te dicen de política pública? sí tal vez tal vez no desde el principio principio no pero pero sí dedicarle un poquito de nuestro tiempo a a eso o sea no sé justo el el programa antimerma que tenemos en Yema la sección donde puedes ver la lista de productos que están a punto de caducar entonces que te vendemos en 50% off las personas que entran ahí están súper felices porque sí me voy a comer este sí me voy a comer este arroz mañana y entonces no va a haber mermado no va a haber caducado y lo estoy pagando 50% más barato y nosotros estamos haciendo que fluya nuestro nuestro stock ¿no? entonces súper cool eso nos lo hemos robado nos lo hemos copiado de una empresa que es algo muy similar a nosotros en Francia Lafour los quiero mucho estudiaban todos en mi universidad y han sido un súper súper guía para muchas cosas pero justamente eso ellos y todos los supermercados en Francia nunca lo hubieran hecho si no fuera porque el estado les puso una ley entonces yo digo así como yo me estoy haciendo copy paste de su programa de antimerma ¿por qué los estados no podrían hacer un copy paste de la ley y ya? exacto o sea funciona y a ellos les ha funcionado o sea en Francia hay un montón de informes que muestran el impacto positivo que ha tenido no solamente en ahorros en o sea lo hace accesible para más gente también ajá exacto y o sea lo que cuesta el tratamiento de merma es en contaminación y en dinero y en esfuerzos en logística y etcétera o sea realmente destruir producto es caro carísimo entonces como que no sé ese tipo de cosas donde todo el mundo está ganando y que sería bueno que el gobierno se involucre un poco más eso yo creo que no es no es súper común y que me encantaría verlo surgir más en México señor Angie voy a la última pregunta de todo lo que has vivido tanto en lo personal como en lo laboral has tenido un montón de aprendizajes si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes que fueran esta brújula en tu camino ¿cuáles serían? yo creo que bueno la primera eso de no estresarnos la vida está hecha para ser disfrutada y en la medida de lo posible que todos pongamos eso como objetivo número uno y sí no estresarnos no angustiarnos y pasarla bien creo que hace que después todos los demás retos sean más accesibles no sé sí es algo que el año pasado ha sido un año súper súper retador para mí yo creo que ha sido la única vez en la que he estado en una verdadera depresión y lo que me sacó de esa depresión fue leer un filósofo que se llama Sioran Sioran Emil Sioran y que habla muchísimo sobre en realidad es bastante bastante cínico y bastante pesimista pero al tanto al punto de ser esperanzador y a salvarme por completo de la depresión pero sí o sea como que habla mucho de esto de que de todas maneras todos estamos aquí de paso y y está bien pasarla bien y está bien disfrutarlo y está bien vivirlo bien creo que mucho de la filosofía es hacernos olvidar que estamos de paso y él es no si estamos aquí de paso justamente esa es la razón por la cual tenemos que disfrutarlo si tuviera que resumirlo de manera muy burda y eso sí es súper importante sentir que vamos ligeros por la vida otra de las cosas que he aprendido a la mala yo creo es justamente no creas todo lo que te dicen a la primera y cuestionar absolutamente todo porque sí creo que siempre he sido muy escolar y y y eso y si hay 150 mil libros que te dicen que el blitzkilling es la solución pero bueno no sé parece cuando estás o sea es muy fácil creer porque hay muchísimas cosas que son repetitivas en el tipo de o sea no importa qué es lo que ves en tus redes sociales en o sea no porque mucha gente lo diga significa que está bien exacto y no porque sea súper repetitivo y que esté en todas partes siempre cuestionarlo de todas maneras eso me parece que es súper importante y que no lo hacemos lo suficiente y ¿un recordatorio para ti un aprendizaje que has tenido que que digas o no personal puede ser también que digas creo que también o sea que todo que todo se puede aprender eso es una cosa que no que antes no sé como que justamente otra vez volviendo a ser súper súper escolar y súper convencida de que tienes que tienes que pasar por el sistema escolar para aprender tal cosa y que has hecho tus estudios y has llegado aquí y has terminado y no sé qué y bla 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 y no sé yo sé hoy sé una cantidad de cosas que pensaba que no o sea que si no había aprendido en la universidad entonces ya no no sé y siempre no sé y hay muchísimas barreras mentales que me ponía de cosas que es que son no es para mí se ve demasiado complejo y que no sé y que y que al final no sé si le dedicas algo de tiempo puedes aprender bueno digo todo pero sigo sin saber tocar piano por ejemplo todavía ahí va piano que tengo gratis gracias a Amazon justamente por un episodio muy parecido al tuyo de que no me llegó y después me lo terminaron mandando dos y doble pero bueno sí creo que todo se puede aprender y que nunca es tarde no sé creo que me choca demasiado esa expresión y ya estás vieja para y ya es tarde para esto y que durante mucho tiempo de mi vida ha sido una cosa que regía mis decisiones y opiniones y sensaciones y de todo era como que no ya estoy vieja para esto no ya estoy no no estás vieja para nada puedes aprender lo que sea y no todo es tan difícil como te lo tratan de pintar las personas que son expertas en algo eso listo gracias ¿cómo sentiste? bien ¿bien? sí no fui muy deep con esas cosas de la economía esa es la idea esa es la idea a mí me encantó no te he escuchado decir nada o casi nada de esto en las demás entrevistas no sé ¿cómo sentiste?